10 de la mañana a punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Equipo de Noticias. Buen jueves para todos. Cata, ¿cómo te va? Buen jueves para todos. Pastor, ¿estás bien? Sí. Vamos bien. ¿Sí? ¿Seguro? Estamos enteros, estamos vivos. Sí. Estamos bien y vamos a seguramente reponernos. Felicitaciones a los hinchas de Tigre. Sí. Sí. Gran candidato a... Dios mío. Veo una intención generalizada de que River... Yo te pregunté si estabas bien. De que River Trastay, si yo estoy muy bien, tenés que poncharme a mí directamente. Puedo ponchar el plano general. Gracias. Gracias, Dire. ¿Podemos arrancar el noticiero o no? Bueno, listo. Un lindo día, ¿no? Lindo día. Lindo día. Fresquita de la mañana, qué difícil va a ser. Fresquita de la mañana, peor hubiera sido otra cosa. O sea, 10 grados, no, 16 grados, 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Veo bien, ¿no? 10, 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. No pasa que hace frío en otros lados, Cato. Tenésme pas... No, Cata. Vamos a comenzar de último momento así, vamos. Y las imágenes marcan por dónde va a ir la información del día en vivo con un gran despliegue de A24, equipo de noticias, para mostrarte lo que va a ser la jornada más compleja de la... La tercera jornada de la marcha federal piquetera, llegando, Cata, al centro de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en distintos puntos de la ciudad, pero nos vamos directamente a Puente Pueyrredón, donde está Gabriel Prosper. Y, Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué estás viendo? ¿Dónde estás vos? Buen día, Cata. Buen día, Facundo. Bueno, estamos a 100 metros de la estación Costec y Santillán, la ex estación Avellaneda, sobre la avenida Hipólito y Yrigoyen. Ya como ustedes ven, las primeras columnas que han bajado justamente del tren, están aquí apostadas, esperando más manifestantes justamente que vienen del sur, del Gran Buenos Aires, para ir hacia el Puente Pueyrredón. Aquí estamos a unos 300, 400 metros del ingreso al Puente Pueyrredón. Allí se van a concentrar, van a esperar aún más manifestantes y van a marchar hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires, específicamente a Plaza de Mayo. Seguimos paneando, como ustedes ven, hacia lo que es justamente el Puente Pueyrredón. Y ustedes van a ver ya también agrupaciones como el MTR, como Barrios de Pie, que están llegando desde diferentes lugares del país. Por ejemplo, hay columnas de barrios de pie que han llegado en micro desde la Patagonia, específicamente desde Cutralcó, Neuquén, un lugar muy simbólico de los piquetes, porque allí en el año 1997 comenzó justamente esta modalidad piquetera, cortando rutas para manifestarse en las crisis económicas de aquel entonces. Bueno, desde Neuquén, Cutralcó, llegan algunas columnas también de Río Negro y ya también se están concentrando aquí Facucata, para que ustedes vean la masividad con la que va a contar la ciudad de Buenos Aires. En esta marcha federal, en los próximos minutos nada más. Gaby, quédate por allí a otro punto en vivo, con Mercedes Mora, Plaza Miserere. Meche, estás al aire. ¿Qué tal? Muy buenos días, Facucata, ¿cómo están? Estamos en Plaza Miserere, donde de a poco ya empiezan a llegar los manifestantes que cerca de las 12 del mediodía van a comenzar a marchar. Como verás, han llegado en grupos bastante grandes, ya se han desplegado las banderas también, algunos lo hicieron mediante el tren, bajando aquí en Estación 11, y otros, y se espera que lleguen más, lo hacen con micro. ¿Dónde van a bajar? En Belgrano, Eirigoyen. Ahí van a dejar los micros y van a venir caminando hasta este punto que es Puerredón y Rivadavia. A partir de las 12, 12 y media, lo que van a hacer es caminar contramano por la avenida, hay un operativo policial que va a acompañar para que, por supuesto, no tengan mayores problemas con los automovilistas, van a ir cortando el tránsito para que puedan ir avanzando hasta llegar a Plaza de Mayo. Gracias, Mechi. Ya volvemos con vos. De acá nos vamos a Constitución, donde está Guillermo Murphy, en otro de los puntos. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Cata. Buen día. Exactamente aquí, esperando que alrededor del mediodía lleguen todos los manifestantes de la zona sur de nuestro país, del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia de Buenos Aires, aquí a la zona de Plaza Constitución. Te cuento, Cata, que hace un rato había muchos manifestantes aquí que en la línea roca fueron hacia Avellaneda para sumarse a los grupos que están ubicados ahí en el puente Pueyrredón y luego sí venir todos juntos hacia este sector. Recién llegó un camión que es el que estamos viendo con banderas de organizaciones sociales. Está ahí esperando que lleguen todos los manifestantes. Y cuatro agentes de la dirección de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Ahí, fíjate, sobre la calle Lima. Están aquí esperando a ver cómo se va a desarrollar el operativo. Discreta presencia policial. Hemos observado hasta el momento. No hay muchos. Pasan de tanto en tanto algún patrullero, alguna moto, para ver si está todo en orden. Por el momento, aquí, esperando a los manifestantes que van a llegar de la zona de Avellaneda y del interior de la provincia de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires también a través de la línea roca. Guillermo, quédate. Tercera jornada de la marcha federal piquetera en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Cuatro posiciones en vivo. Y vamos a ir a donde confluye efectivamente la tercera jornada. La marcha federal general, la marcha federal piquetera, que comenzó el día martes, confluye, se especula, con la posibilidad de que haya más de 200.000 personas. Donde está Diego de Nicolás en vivo, en este momento, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. Diego, estás al aire. De... Ya sé. A ver, Diego, ahí sí te recupero en Plaza de Mayo. Por ahora, poca gente. Sí, te decía. Ahí está. Ahí te escucho perfecto, Diego. Sí, Facundo. Acaba con fluir todo y poco a poco se está preparando la Plaza de Mayo para la realización de este acto. Pero fíjate que delante de la Casa Rosada, sobre la Plaza de Mayo y dando espaldas a la Rosada, se está armando ya a esta hora de la mañana este escenario que va a incluir también una pantalla gigante. Se están configurando las distintas columnas de audio que van a estar tanto en la parte frontal como a mitad de la plaza y en la zona más cercana a la calle Bolívar. ¿Qué está pasando ahora si uno quiere circular por esta zona de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, no hay mayores inconvenientes. Tanto la avenida Rivadavia, como la calle Irigoyen, como Bolívar, es decir, todo el perímetro de la Plaza de Mayo, se encuentra habilitado tanto a la circulación de vehículos como a la circulación peatonal. Esto, obviamente, va a ir restringiéndose con el avance de la mañana. Pero por ahora, todo es normal aquí. Mientras, sobre la Plaza de Mayo, insistimos, ya se comienza a armar el escenario, la pantalla gigante y las columnas de audio para el acto. Bueno, ahí eso seguramente en un rato, después del mediodía, cerca de las 14, 15 horas, ¿será el horario, más o menos, Diego, previsto para empezar a ver la plaza llena? Claro, porque, de acuerdo a lo que han dicho los organizadores, las columnas comenzarán a avanzar a partir del mediodía, quizás entre las 12, las 13. Se estima que confluyan aquí, alrededor de las 14, y sí, a las 15 está formalmente convocado el acto central. Bien. Bueno, todo el despliegue, obviamente, lo vamos a sumar rápidamente a Ramón Indart y a Clarita Salguero con más información. Ya volvemos con Gabriel Prosperi, con Guillermo Murphy, con Mercedes Mora y con Diego de Nicolás. La imagen de la cobertura especial de A24, todas las columnas que confluyen donde estaba recién Diego de Nicolás, pero vamos a ver lugares estratégicos, sobre todo los lugares de transferencia, Retiro, Constitución, Plaza Miserer, el barrio porteño de Once. Entonces, serán los lugares donde llegarán muchos de los manifestantes. Y cuando decís muchos, Facundo, son muchos, venimos cubriendo en A24 cómo vienen marchando desde las provincias y se ve una multitud. A ver, hay muchas consignas, pero la principal tiene que ver con los planes potenciar trabajo. Sí. Y ahí hay varias discusiones en el medio. Lo cierto es que la imagen de hoy es potente, Ramón. A ver, la imagen va a ser potente. La cuestión es, sobre todo por esto, desarrollo social, que dice, que nos decía ayer, bueno, es una protesta contra el gobierno en general. La plaza de mayo va a estar llena. Me decían los organizadores, sí, sí, más de 200.000 personas va a haber. Así que, como bien decía Diego, van a confluir. El acto central va a ser a las 3 de la tarde, seguramente se retrase. Y van a cerrar como oradores Beliboni y Silvia Sarabia. Así que, hasta entrada la tarde, 5 o 6, imposible transitar. Como se sabe, digamos, barrios de pie, disidente y polobrero seguro, Beliboni y Silvia Sarabia. Ahora, vos habías dicho también que podían participar los ATE, una parte de ATE. Había sectores de ATE, sobre todo ATE de Jujuy y algunas provincias en el sur que dijeron, bueno, nosotros vamos a empezar a participar y no se descarta que estén. Bien, me parece, ayer cuando Kicillof dio algunos aumentos en Provincia de Buenos Aires, también tiene mucho que ver con esto. Hay mucho gremialista que lo que te dice es, no puedo ir, la verdad que no puedo poner la cara ahí, porque está el polobrero, hay otras organizaciones, pero sí que la imagen nos va a venir bien a todos como profesional de protesta. Les propongo a los cuatro, mientras vamos y venimos en vivo permanentemente, Clarita, buen día, fijar los títulos centrales de este reclamo, algo recién hacía referencia Cati Ramón. Vamos a los 4 o 5 puntos centrales. Muy bien, buen día, si bien la consigna es trabajo genuino y no asistencialismo, esto es lo que dice este movimiento federal piquetero, la mirada está puesta, como adelantaba Ramón hace unos momentos, en potenciar trabajo. El gobierno, a través de desarrollo social, se mantiene en que no va a ampliar los planes sociales potenciar trabajo, ¿por qué razón? Porque quiere la transición, quiere ir dejando el potenciar trabajo para incorporar a la gente al mercado formal, al mercado registrado. Pero eso está sucediendo en el mientras tanto. Muy lentamente. Muy lentamente. Muy lentamente. Desde el año 2020, ahora solamente 7.000 potenciar trabajo lograron entrar al mercado formal, va muy lento, no califican para determinadas tareas, no tienen, a ver, el nivel mínimo educativo, entonces todo esto obstaculiza. Quiero decir acá, para que quede claro, Cata, Ramón, Clarita, vamos a la segunda consigna, la idea es no ampliar la cantidad de planes, sino ampliar trabajo, sino ampliar o intentar trasladar planes a puestos de trabajo, pero eso es muy difícil, ¿no? Es todo muy difícil, es un entramado complejo, porque la gente, ¿qué va a hacer? Si vos no tenés trabajo o si te ofrecen un salario mayor con este plan, más que si vas a ir a un trabajo precario donde no juntás esa plata, la gente, a la gente no le queda otra. Eso, Cata. El tema, el tema es qué pasa con este país si alguna vez va a discutir, no, tapar con parches, con planes sociales. Lamentablemente hoy no, y después tenés de otro costado, que recién hablaba Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, diciendo, bueno, el contacto está para evitar la violencia, para que no haya, dijo, yo no soy de los que quieren ir con un palo a frenar una manifestación, sino que vamos a ir ordenando para que no haya ningún de madre. Son 200.000 personas, ¿no? Segunda consigna para seguir mechando información y ya volvemos en vivo. Cuatro posiciones en vivo en distintos lugares. Tercera jornada de la marcha piquetera. Clara, segunda consigna. Quieren que se amplíe Potenciar Trabajo. ¿Esto qué significa? Que aquellos que están en el registro de la economía popular, que son 3 millones de personas que están encriptas, entren y se sumen al 1.200.000 beneficiarios de Potenciar Trabajo. Recomposición de ingresos. Esto también está asociado, Facundo, a Potenciar Trabajo, porque, ¿qué quieren? Que ya no sea más de un valor del 50% del salario mínimo vital y móvil, sino un 100%, es decir, llevarlo a 38.940 pesos. Y algo que se reflota, que es un bono, que se vayan actualizando el pago de bonos. Paráme que ahora actualizamos lo del bono. En algún momento, Cata, Ramón, habíamos hablado de que existía la posibilidad de que se sumaran incluso sectores del sindicalismo a la marcha piquetera. Vamos con eso, entonces. ¿Hay sindicalistas? ¿No hay sindicalistas? Mirá, por ahora lo que está marcando, primero, por un lado, la CGT, olvídate, no tiene nada que ver con esto. Inclusive, estas organizaciones quieren entrar en la CGT con la UTEP y le dicen, de ninguna manera no nos representan. Después hay gremios, medianos y pequeños, y algunas localidades, como te decía, tema AT, en algunas provincias que sí están diciendo, nos podríamos empezar a plegar, pero no de forma masiva. Están, vos fijate que están jugando por otro lado con Moroni, con reapertura de paritarias, con el bono que ya dieron, pero después, esto, esta imagen, es lo que dice Clara. Es la gente que no tiene laburo, que mostramos allá en Rosario. No tengo laburo, ¿a quién le pido? No me da laburo el sector privado. Voy a una organización y le digo, yo quiero trabajar. ¿Qué dice la organización? Bien, anotate acá, yo voy a luchar para que vos tengas un plan, trabajar. Bueno, ese plan, no hay más, se acabó. O sea, no hay otra definición. Es entendible esto, pero no hay más plata. Claro, es entendible, obviamente, la gente no llega, por el otro lado no les queda otra, pero también es cierto que, de nuevo, si no se piensan soluciones de fondo, cada vez estas marchas van a ser más grandes porque hay cada vez más pobres. Ya volvemos con más información, queda pendiente que analicemos entre los cuatro lo que plantea Clara del Bono, pero paso por Gabriel Prosperi, avenida, perdón, primero paso por la 9 de julio, a ver cómo está la situación ahora en la avenida central de la ciudad de Buenos Aires, por ahora con buen tránsito. Pero especulamos, Cata, con que cerca del mediodía va a estar muy complicado eso. Sí, digamos que recomendamos no transitar por esas zonas hoy, si lo pueden evitar, de todas las maneras, sepan que va a haber mucha más gente que en un acampe de los que ya hemos visto que estaban llenos de gente, se espera mucha más gente. Que todas las columnas van a confluir en Plaza de Mayo, donde estaba Diego de Nicolás, en esta tercera jornada de la marcha federal piquetera. Ya volvemos con más información, tenemos mucho más por delante. 10 y cuarto de la mañana, 10 grados 2 la temperatura, Gabriel Prosperi, Puente Pueyrredón. Como ustedes ven, Facu, ya están cortadas ambas manos de la avenida Hipólite Rigoyen, aquí en Avellaneda, a metros nada más de la estación Costec y Sandillán. ¿Por qué? Porque cada vez llegan más columnas aquí. Reitero, aquí van a confluir para luego marchar al Puente Pueyrredón. Allí van a establecerse, esperando más columnas que vienen del sur del Gran Buenos Aires, y luego sí van a marchar hacia la Plaza de Mayo, como decía bien recién Cata. No transitar en lo posible por lo que es el corredor del 9 de Julio, en lo posible. Y si se puede venir a la ciudad de Buenos Aires sin auto, mucho mejor, porque realmente va a estar intransitable toda esa zona en minutos nada más. Esto es el panorama que tenemos en estos momentos, con la columna que teníamos de la FOB aquí de frente, sobre la avenida Hipólite Rigoyen, en la mano que va hacia el Puente Pueyrredón, y ahora en la mano contraria, la que va justamente hacia el Gran Buenos Aires, también hay el movimiento de los trabajadores desocupados Aníbal Verón. Está el MTR en la vereda. Como decía más temprano, también hay columnas de barrios de pie que han llegado en grupos en micros desde la Patagonia, desde Neuquén, desde Río Negro. Es decir, realmente este es un polo de concentración muy, pero muy importante, que va creciendo con el correr de la mañana. En minutos nada más van a comenzar a marchar hacia el Puente Pueyrredón. Toda esta zona está ultra custodiada por personal de policía bonaerense y también de la Policía Federal. Recordemos justamente que estamos en jurisdicción nacional, sobre el Puente Pueyrredón, y allí tiene que haber fuerzas federales. Esta es la circunstancia que se ve, ya prácticamente sin tránsito, solamente con las calles transversales, con algunos automóviles. Un caos realmente si transitan por aquí. Los automovilistas, por supuesto, tienen que tener la paciencia suficiente para transitar. Este es el polo de concentración sur. Estamos, reitero, en Avellaneda, a metros nada más, de la estación Costec y Santillán, rumbo al Puente Pueyrredón. Bueno, quedate, Gaby, ahí, quedate, Gaby, ahí. Punto de concentración de la zona sur, en distintos lugares, A24 en vivo. Ya se prepara Lucio Di Mateo, día clave para la economía argentina, porque hoy se anuncia el índice de inflación. Mercedes Mora en vivo. ¿Dónde estás? En Plaza Miserere, Facu, aquí en Once, donde cada vez más se llena de gente, porque empezaron a llegar en algunos micros que estacionaron sobre Avenida Rivadavia. También lo están haciendo desde Belgrano e Irigoyen. Desde allí vienen caminando con sus banderas. Y el punto central de concentración será justamente aquí en la plaza. Sin interrumpir el tránsito por ahora, pero en algún momento, más cerca del mediodía, esto se va a complicar, porque justamente lo que van a hacer, Facu, es caminar hacia Plaza de Mayo por Avenida Rivadavia, en sentido contrario a los autos. Para esto ya está previsto un operativo de la policía, que también está aquí en el lugar, que van a ir cortando de a 200 metros para que ellos puedan ir avanzando y no tener ningún tipo de problema con los automovilistas. Fíjate, empiezan a llegar también caminando, porque han dejado los micros apostados, insisto, allí en Belgrano e Irigoyen, donde después con estos mismos micros los van a ir a buscar más cerca de la zona de Plaza de Mayo para retirarse. Pero bastante gente la que se va acercando, teniendo en cuenta que todavía faltan horas. Quedate por allí, Mechi, ya volvemos. 10 y 20. Y uno de los organizadores, de las caras visibles detrás de esta marcha federal piquetera es Eduardo Beliboni, el dirigente del Polo Obrero, que estuvo acá en equipo de noticias, que ha hablado con nosotros, que hemos debatido incluso, y acaba de hablar hace instantes nomás, Ramón. Sí, en San Pedro. Está viniendo hasta acá, ¿no? Claro, fue la última parada previo a ingresar a la capital federal. Beliboni, tené en cuenta, va a cerrar el acto, así que es, me parece, el hombre del día en cuanto a la marcha federal. Claro está, ¿no? Bueno, después vamos a ver si podemos hablar con él en vivo, pero ¿te parece si lo escuchamos? En la última parada de todo lo que es el NOA y el NEA, centenares, miles de compañeros aquí en San Pedro para llegar en horas a Buenos Aires, a Constitución, a Retiro, a Once, para emprender la marcha en el día final de la gran marcha federal, de la gran marcha del pueblo contra el ajuste, que está reuniendo muchísimas adhesiones del movimiento obrero ocupado. Miles y miles de trabajadoras y trabajadores se han unido en esta gran jornada, en esta gesta histórica en la Argentina. Vamos rumbo a Buenos Aires, vamos rumbo a la Plaza de Mayo, por trabajo, por salario, contra el hambre y la pobreza. Esta marcha no se detiene, vamos con todo a la Plaza de Mayo. A ver, las consignas que decía recién Beliboni, trabajo, contra el hambre, hay un diagnóstico compartido, sin grieta, digamos, en la Argentina. Los índices de pobreza, ya lo decimos siempre, son inmorales y nos preguntamos cuánta pobreza puede tolerar la democracia argentina. Ahora bien, la figura de Beliboni en la Argentina, como un ejemplo, como concepto de gente que administra, organizaciones sociales que administran planes... Bueno, sí, Cata, ese es el otro costado. ¿Hay que discutirlo también? Ese es el otro costado. Polo Obrero, la corriente clasística combativa de Alderete, el MTR, organizaciones sociales que administran planes sociales. A ver, todos esos micros que tenés atrás, es otra cuestión de esta marcha federal. No se pagan solo, digamos, ¿no? El tipo que maneja el bondi no lo hace por solidaridad con los trabajadores. Bueno, ahí hay todo un sistema también que hay que discutir. Que hay que discutir cómo se administra, cuánto aporta el que le da en el plan social, cómo se manejan, por qué tiene que haber un intermediario. Eso nunca quedó claro. Cada vez que ponés el foco en eso, te dicen, bueno, vos le estás haciendo el juego a la derecha. Es un tema, ¿eh? Porque estamos entrampados hace años en discusiones bobas. Desde el progresismo bobo o desde la derecha, que siempre dice lo mismo, pero en el fondo no se discute algo que es un problema, que es vivir de los planes sociales en la Argentina. 10.21 de la mañana, 10.22. Vamos a volver a hablar. Un tema pendiente que quedó con Clara. Ahora ya se prepara Lucio y Mateo. Ya volvemos en vivo. Cuatro posiciones para lo que va a ser una jornada que va a requerir mucho que miremos qué pasa en la calle. En la calle. Clarita, el bono. Estas placas, estos puntos que estamos viendo, de alguna manera dejan entrampada a 5 millones de personas. Entrampadas en la pobreza, entre el asistencialismo y la pobreza. Hablábamos de la ampliación de potenciar trabajo, del incremento del aumento de potenciar trabajo y algo que se suma como una novedad en esta marcha de los tres días. La actualización de bonos para tareas de cuidado. ¿Qué es lo que traen los piqueteros a colación en esta marcha? Un bono que se dio en plena pandemia, en diciembre del 2020, para 50.000 personas que eran todas aquellas que estaban encargadas de merenderos, de comedores y del cuidado de personas mayores, de personas discapacitadas y de niños. 50.000 personas a las que en diciembre del 2020 se le dio un bono de 5.000 pesos. ¿Qué es lo que dicen en esta marcha piquetera? Hay que actualizar ese bono. Hay que actualizar el bono a hoy para 50.000 personas que en su momento eran tarea esencial porque realizaban actividades de cuidado. Bueno, quedate clarita más información. Ya se suma también Ramón con Cata. Con más datos, Guillermo Murphy, Constitución en Vivo. Guille, estás al aire. A ver si lo recuperamos a Guillermo mientras vemos las cuatro posiciones. Ahora te escucho bien, Guille, dale. En la Constitución hemos visto que hay grupos que bajan del tren y vienen directamente, no se quedan aquí esperando a las columnas, sino que van caminando directamente hacia la zona de 9 de julio para llegar al obelisco. Directamente, son grupos que van viniendo cuando llega algún tren del sur del conurbano bonaerense. Ellos siguen caminando, no se quedan aquí esperando a las columnas que van a venir del Puente Pueyrredón, de otros puntos del conurbano bonaerense para concentrarse aquí como estaba previsto. Estamos en la esquina de Lima y Brasil, justo en la esquina de la estación Constitución. Y nos llamó la atención eso que les quería remarcar. Grupos que, independientemente de las columnas, siguen caminando hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, quedate, Guille, ahí. Claro, las estaciones de transferencia, repetimos, Retiro, Constitución y Once, muy cargadas porque hay mucha gente que llega por ahí. En un día muy complejo, Lucio, ¿cómo te va? Buen día. Vamos a hablar de la economía porque hoy se conoce la cifra de la inflación a las 4 de la tarde. Sí, así es, Facundo. Hoy, en realidad, es la confirmación de lo que estamos viviendo. Porque la verdad que, si yo te digo cómo está la inflación, no hay mucha duda de que está en un número extremadamente alto. A las 16 va a ser el dato. Ya les anticipo que lo más probable lo más probable es que el número se ubique entre 5,7 y 5,9. Es decir, la inflación que se conozca hoy para el medio de abril va a ser 5,7, 5,8 o 5,9. Ese es el número que está barajando en el INDEC. Para los que se empiezan a preguntar si el INDEC no tocará los números, desde ya digo que no, que de ninguna manera, y menos aún con un titular del INDEC que le gustaría ser ministro de Economía. Estamos hablando de Marco Lavagna. No se va a subestimar la inflación, no va a haber ninguna maniobra rara. Ahora, interesante, Lucio, porque si va a 5,7, 5,9, creo que vos lo habías anticipado acá, por primera vez supera la línea interanual de Mauricio Macri. Claro, exactamente. El peor número de Macri fue en el año 2019 cuando terminó con un 56% de inflación y hoy se va a confirmar que el Ministerio de Economía encabezado por Martín Guzmán y después el equipo económico ponía a quien quieras, querés poner a Culfa, querés poner a Pesce, a Feletti, no sé, es un tema subjetivo. El ministro de Economía es Martín Guzmán, el presidente de Alberto Fernández, no hay ninguna duda de eso. Ese equipo económico y este presidente van a lograr tener un número peor que el de Macri. Peor que el de Macri. Cuando no ocurre con otros números de la economía. Digo, cuando vos ves estos números de la economía, sacando la pandemia, ¿no? Porque si uno va a medir desocupación, por eso durante la pandemia es una situación excepcional. Así que vamos, hoy tenemos la confirmación de que en cuanto a la inflación se está yendo peor de lo que nos fue con el gobierno de Mauricio. Quedate, Lucio, que en un rato volvemos con otro título económico. Pero nos vamos directamente a la Plaza de Mayo. Allí está Diego de Nicolás. Diego, mostrarnos un poco, porque ahí va a ser el acto central. Quiero ver cómo lo están armando, qué están disponibles, si nos podés mostrar un poco, qué hay hasta ahora. Mira, Cata, te voy a mostrar lo que se está armando hasta ahora, que son algunas primeras cosas, pero son símbolos de lo que será después toda la infraestructura. Vamos a arrancar, quizás, por uno de los puestos más llamativos que siempre hay en estas manifestaciones, que son los puestos de comida. Por ejemplo, estas parrillas hechas con tambores, donde en un ratito nada más ya las brasas van a estar ardiendo y cocinando quizás hamburguesas o choripanes para vender. Obviamente se han colocado tablones donde hay bebidas graciosas Pregunta precios de las cosas que venden, si hay algún vendedor, Diego. A ver, vamos a ver, acá están los chicos tratando de armar. Vamos a ver si nos atienen un segundo. Chicos, no, simplemente queremos saber en cuánto se van a vender los productos para saber más o menos la gente que viene acá. Hola, Nolo es chipa, es chipa. Acá van a vender chipa. Sí. ¿Y en bolsita, por unidad, cómo lo venden? 100 pesos cada una. 100 pesos cada bolsita. ¿Cuántas unidades? Nolo, viene una chipa que se cocina la brasa. Ah, es grande. Sí, sí, es grande. Claro, es el tamaño de este. Sí, ¿ustedes pertenecen a alguna organización social? ¿Tienen algún tipo de acuerdo o vienen porque quieren? Venimos para trabajar. Para trabajar, digamos, sin estar de alguna manera coordinados con alguna organización. No, no, no. Directamente. Bueno, gracias. Bueno, algunas de las personas, a ver, vamos a ver el que está armando la parrilla, a ver qué me dice. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Bien, bien, bueno. Preparando todo para cocinar. ¿Qué producto va a vender en el día de hoy y a qué precio? Hamburguesa, 300 pesos. 300 pesos por unidad. Hamburguesa completa, simplemente la carne y el pan. No, carne, pan, tomate, cebolla. Y la gaseosa por vaso. Por vaso. Por vaso. Ajá. ¿Cuánto está la gaseosa? La gaseosa vale 400 el vaso de litro. Ah, 400 pesos un vaso de litro. Claro. ¿Y qué tiene público para ese precio? Ahí, ahí, sí, sí, sí. Sí, siempre se ve. Una gaseosa y una hamburguesa son 700 pesos. Más o menos, claro. Más o menos. Ajá. Bueno, bastante plata, ¿eh? Pero hay que tener Diego. Sí, Diego. Diego, y estamos en un acto donde la mayor cantidad de gente, por lo menos 90%, no tiene trabajo, va a poder litinar 700 pesos y no va a cobrar. De algún lado tenés que comer, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde comes ahí en la Plaza de Amaya? Bueno, te podés llevar tu comida. Lo que quiero decir es, si están ahí, es porque piensan que van a poder vender mucho. Y sí. ¿No? No van a ir ahí a vender a esos precios y nadie lo va a comprar. Pero uno cree que la organización no le va a dar plata a esa persona para que coma. Lo paga la orga, ¿no? El almuerzo. No sé. Lo va a pagar la persona que va. Después le vamos a preguntar a Diego más adelante, a ver cómo se van organizando ahí los manifestantes. Pero sigamos recorriendo, Diego, más allá de los puestos de comida. ¿Qué más se está armando ahí? Bueno, a ver. Porque yo quiero ver dónde, por ejemplo, va a hablar el belibón. Los puestos de comida que hay son independientes, como vemos. Es gente que para este tipo de marchas viene, aprovecha la situación para ganarse unos pesos y pone su puestito. Después acá tenemos lo que ya es el armado de las columnas de audio. Obviamente con sistemas súper profesionales. Porque fíjate que son columnas que directamente son como autoportantes. Se elevan las columnas donde tienen colgando los sistemas de audio, los parlantes. Y de estos se están replicando en el armado en distintos lugares. Lo que hace es suponer también una inversión en audio bastante grande. Si nos vamos para el sector más cercano de Plaza de Mayo a Casa de Gobierno, le pido a Dani que me acompañe caminando por acá, porque vas a ver el escenario principal. Claro, recordemos... Hasta lo que estimamos nosotros es donde se van a colocar los oradores. Pero están también armando a los costados unas pantallas gigantes. Veremos si los oradores quedan en el medio de las dos pantallas que se empiezan a armar, Facu. Bueno, recordemos, Diego, que lo que está mostrando ahora con los preparativos, en un rato, pero no dentro de mucho. Dos, tres de la tarde, será el horario de mayor pico de gente, mayor caudal de gente. Será muy simbólico con el presidente fuera del país. Sí, todo un imagen, ¿no? El presidente es justo fuera del país también. Está buscando esta frase. Alberto Fernández al diario El País, ¿cuándo? El martes. Sí. Le dice el periodista, Pero usted tiene una inflación incluso superior a la que había cuando llegó al gobierno. Sí. ¿No? Y Alberto dice, no, 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 54% de heredé. Hasta ahora no llegamos. Bueno. Pero está a punto este año, va en camino al 60. Por lo que dice Lucio... No, es el peor índice de inflación de los últimos gobiernos. Lucio, 48 horas. Claro, o sea, pero vos entendés... A la 16 se va a conocer que el número... Entendés lo ajeno a la realidad que estamos cuando un presidente te dice eso y a las 48 horas la realidad lo va a... Lucio, y vos lo venías marcando de alguna manera. Es la primera vez que el gobierno va a superar... Digo esto porque va a ser seguramente un tema y un título que la oposición va a utilizar en términos políticos mucho. Sí, igual más allá de la oposición usándolo o no usándolo, digamos, el problema es la gente. La gente que se queda... Pero que un duhovne va a levantar la bandera política y decir, ven que él es peor, la dejaste en 54. Bueno, pero los números son los números. No, pero pará, no, no, no. A lo que voy es que no salgan a las 5 de la tarde esos políticos a decirnos... Viste que éramos, bueno, la dejaste en... Cristina te la dio en 30, vos la llevaste a 54 y este tipo la lleva al 60. No, a ver... ¿Qué bandera levantan? Nadie ha podido controlar la inflación en la Argentina. ¿Qué bandera levantan? Ahora, es llamativo el índice de inflación del gobierno del frente de todos. Es llamativo. Es llamativo, Becata, la comparación y esto lo decía Facundo. El tema de que la gente ya no distingue la oposición y el oficialismo de quién hizo mejor las cosas o quién las hizo peor. ¿Lucio? No, yo lo que digo es, ¿cuál es la diferencia entre lo que vivimos hoy y lo que vivimos hace un tiempo? Porque la verdad que el gobierno podría decir, bueno, pero en el 2019 fue 56% de inflación cuando la economía no crecía. Hoy la economía crece. Me parece que es un argumento flaco, hoy es una excusa. La diferencia, y ustedes cuando se lo diga van a estar de acuerdo porque lo sentimos, lo percibimos, voy a ponerlo en palabra. La diferencia es que los argentinos llevamos muchos años seguidos de vivir mal. O sea, no es que, porque en el 2016 cuando la inflación trepa al 40, venía del 25 aproximadamente, teníamos 20, 25% de pobreza, veníamos de año de crecimiento, algunos altos, otros bajos, pero veníamos de año de crecimiento. Después tenés 2016, 2017 que un poquito la economía repunta. 2018 le vamos a pedir guita al fondo porque si no se demoran a todo. 2019 tenemos recesión, y en el 2019 la inflación del 56 es con los últimos aumentos de tarifas que el gobierno pisó para ver si tenía una chance de repuntar las elecciones. Entonces, la comparativa es, hoy estamos más cansados de vivir mal. En vivo lo que estás viendo es Plaza Miserere, de a poco los distintos lugares estratégicos se van llenando. La idea, y hace poquito hablamos con Ramón en la radio, con Marcelo de Alessandro, era que las columnas fluyeran por la ciudad, que no se establecieran en distintos lugares. Y había una suerte de garantía, digo esto porque hay que remarcarlo, de que los micros no se iban a estacionar en lugares que afecten al tránsito. Ya lo que vemos es que no se va a cumplir eso, ¿no? Y lo estaba que claro. Y no hubo llamado a Aníbal Fernández todavía para ordenar la cosa. Pero sí se han juntado con el gobierno de la ciudad y han tenido por lo menos una charla buena con buena predisposición de ambas partes. Ahora en minuto Javi Díaz va a chequear información del tema seguridad. Mercedes Mora en vivo. Facundo. Mechi, estás al aire, dale. Y ya estás viendo la imagen aérea, que tenemos la posibilidad de recorrer un poco la zona de 11, ¿no? La gente que va llegando a través de la estación, que se va concentrando en la Plaza Miserere. Y como verás también sobre Avenida Rivadavia, donde ya se empieza a complicar el tránsito, empiezan a apostarse también los micros, que es la otra opción para llegar hasta este punto, donde a partir de las 12 del mediodía van a poder empezar a transitar de manera peatonal y contramano por Avenida Rivadavia hasta Plaza de Mayo. Pero fíjate que ustedes lo que están viendo en imagen es una cantidad de micros de color naranja, otro que es blanco con verde. Bueno, estos son los micros que se han quedado ya en este punto, donde han traído manifestantes que empiezan a acopar lo que es la Plaza Miserere, este punto de encuentro, que desde por lo menos las 9 y media de la mañana empezó a recibir manifestantes. Bien, bien. Bueno, hay que ver ahí el tránsito, que es lo que sucede, porque habían dicho que en la 9 de julio no iban a estacionar micros, pero no sirve si no estacionan en la 9 de julio, pero lo estacionan en las zonas, por supuesto, aledañas. Ya vemos Plaza Miserere con un tránsito complicado, Mercedes. Sí, sí, exactamente. La esquina que están viendo ustedes es la intersección de Puerredón, donde se circula lento, pero todavía se circula y donde empieza ya a complicarse es sobre Rivadavia, donde obviamente producto de este estacionamiento de los micros, empieza a haber menos carriles para poder transitar. Pero el problema va a estar cerca de dentro de una hora, te diría, cuando empiecen ya a bajar a la avenida. Recuerden que hay un operativo de la policía que va a acompañar esta marcha, esta caminata. Por eso es que dentro de 40, 45 minutos vamos a empezar a ver ya un cordón policial que va a ir cortando el tránsito. Bien, bien. Quedate ahí, Mercedes. Quedate ahí. Y ahora vamos a ver lo que es la 9 de julio en estos momentos que a esta hora está fluyendo y funciona el Metrobús, pero como decíamos recién con Mech y con Facundo, la cantidad de gente que hay supone que va a ser intransitable en poco tiempo este lugar que estamos viendo que es la 9 de julio y todas las zonas que involucran esta marcha federal que es multitudinaria. Por ahora uno mira, Javi, esta imagen y piensa que es una imagen de un día domingo. Poca gente, claro, mucha gente directamente ni fue al centro, pero por ahora se ve el tránsito fluir. ¿Cuál es el compromiso del ámbito de seguridad? Mirá, la policía de la ciudad, buen día, antes que nada. La policía de la ciudad lo que va a implementar, de hecho ya lo está haciendo desde anoche, porque hay ya un personal de avanzada que ha estado en distintos lugares para preservar las zonas incluso que van a manifestarse como epicentro. Muchos de los pegueteros, de los grupos sociales. La policía va a tener una discreta presencia en los lugares de convergencia por parte de las manifestaciones, de las columnas que van llegando y demás. Lo que van a hacer personal incluso también de tránsito es, obviamente, bloquear los lugares donde están pasando algunos de los manifestantes para evitar congestionamientos de tránsito y mayores complicaciones, pero el personal policial va a estar abocado fundamentalmente a lo que es el control urbano. Control urbano implica que no haya desbordes, que no haya aprovechamiento de delincuentes a propósito de los cortes de calle, que haya mucha cantidad de gente y fundamentalmente a la expectativa de a ver si se puede cumplir, cosa que yo lo veo improbable, que el metrobús no se corte el día. Claro, bueno, ese era uno de los compromisos. Hoy va a ser imposible. Ese era el compromiso, que no corten el metrobús, que no estacionen micros en la 9 de julio y que las columnas fluyeran, es decir, que no se detuvieran en puntos de la ciudad para no complicar el tránsito. Yo lo veo muy complicado esto. En algunos momentos en donde las columnas tienen que cruzar, cruzar por ejemplo la 9 de julio u otros sectores, va a ser complicado que no se corte. Veremos a ver si se puede cumplir, ojalá se pueda hacer de manera organizada porque el epicentro, si bien va a estar en todo el microcentro de la ciudad, el epicentro va a ser la Plaza de Mayo. Ya volvemos en vivo, un dato de cada uno, ya hay un título más económico de Lucio Di Mateo, un apunte más de Clara Salguero. Ramón, ¿dónde está el presidente mientras tanto? Bueno, en estos momentos a las 9 de la Argentina, decían los goceros, son las 11 menos 20, Alberto Fernández comparte un almuerzo y realiza una visita a la Sorbona, donde recibirá una medalla honorífica, mientras que mañana a las 7 se reunirá con Macron. O sea, está en Francia. Está en Francia. Y me quedo con una última frase, perdón, que le dijo al país. Cuando él dijo, yo no creo que haya decepcionado a mis votantes. Sí. Entre el 2019 y el 2021, dos elecciones, el gobierno perdió 4 millones de votos. Claro, o sea, la paliza de las PASO son números, digamos. O sea, está la evidencia. Y más allá de esta gente que probablemente nunca, no fue votante del peronismo, está viendo en la calle algo que, bueno, que lo sentís vos del otro lado. Pienso, pienso. La inflación la siente la mayoría de los argentinos. Cata, Ramón, pienso mucho en lo simbólico de este viaje del presidente Alberto Fernández. Tremendo. Muchos hemos hablado en más de una oportunidad, en la previa a que Alberto Fernández se constituyera en presidente. Y eso está donde quería estar. Alberto quería ser embajador en España. Y se lo había manifestado un montón de gente. Si ganaba el peronismo, previo a su candidatura, él quería irse de embajador a España. Y finalmente termina en un día de los más complicados, donde el gobierno por primera vez va a superar la cifra de inflación de Mauricio Macri. Termina muy lejos, en Europa, y diciendo esto. Escuchá. Desde el frente de todos le critican a usted haberse olvidado de los pobres. En contraste también con un tibio comportamiento hacia la clase empresarial. Dicen que multiplicó sus ganancias en la pandemia. Esa es la crítica principal de las filas de gobierno. ¿Está consciente usted, presidente, que usted ha decepcionado parte importante de su electorado? No, yo no he decepcionado a parte de mi electorado. Eso es lo que dice alguno. Yo no he dicho semejante cosa, no pienso semejante cosa. Yo lo que sí creo es que la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina. A ver, esto que está diciendo el presidente Alberto Fernández es una respuesta. Porque básicamente lo que parece a Cristina Fernández de Kirchner, a la vicepresidenta, a cada país donde va es como si agarrara el discurso de Chaco, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y va respondiendo a cada una de las críticas que terminan básicamente en Cristina diciendo no estamos honrando a los que nos votaron, no estoy conforme con tu gobierno, Alberto Fernández. Cata, iba a pasar. El viernes habló, ahora vamos a escuchar este corte de Cristina, porque ahí esa es la respuesta. Pero iba a pasar cuando la vicepresidenta plantó, te lo dijimos el lunes, plantó los aspectos principales diciendo, bueno, ya está, vamos al 2023 y esta era nuestra idea. Y va a venir la respuesta a la vicepresidenta. El tema es que la respuesta viene a 10.000 kilómetros de distancia. Digamos, el presidente se va a España para hablar de reelección y para responderle a Cristina. Una Cristina que en Chaco había reconocido que el gobierno no está cumpliendo con el acuerdo electoral. A ver, escuchémosla a Cristina Fernández de Kirchner para entender un poco esta respuesta que da hoy el presidente. Mirá. Cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza y los anhelos, porque esta es mi mayor preocupación y también mi mayor sensación de amargura, la confianza que nos depositaron. Los anhelos, las esperanzas y la verdad que creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. A ver, esta frase de Cristina va a quedar para siempre, digamos, marcada, porque es básicamente, no hay retorno con el conformismo de ella que designó Alberto Fernández con básicamente lo más importante que son las políticas económicas del presidente Alberto Fernández. Del otro lado, a ver, Cata, es la autocrítica. Si bien Cristina nunca va a ser una autocrítica porque la vicepresidenta no realiza autocríticas, lo que está planteando en el discurso es notorio, es eligió mal al presidente de la nación. A ver, tiene que tener una responsabilidad, casi es a la par del presidente de la nación. No puede ser opositor ahora. Bueno, un poco lo está reconociendo con lo que dice eligió mal al presidente. Las preguntas son varias. A ver, el rumbo económico hoy para la gente, para el bolsillo, es malo. Ahora, desde el kirchnerismo de nuevo, ¿qué están proponiendo? ¿Qué están proponiendo más allá de políticas chiquitas que básicamente son plan platita, digamos? ¿Cuál es el rumbo económico? Empezaron con ese proyecto en paralelo en el Congreso, pero la verdad que una política económica muy distinta no hay con el tablero que tenemos hoy en la Argentina. 10.43. Clara, las organizaciones pidieron, el gobierno fue dando, evidentemente no alcanza. Los gobiernos nunca permanecieron indiferentes a los reclamos de las organizaciones sociales y justamente los piquetes por eso han cobrado cada vez más predominio social. ¿Qué ha pasado desde principio de año? Bueno, todo esto que vamos a contar. Mira, organizaciones sociales han recibido respuesta a los reclamos, sí. Potenciar trabajo en el mes de abril tuvo un aumento del 18% y además se les dio un bono de 6.000 pesos. Estamos hablando de 1.200.000 personas por las que hoy se pide que este aumento llegue a más y sea de 38.000. Esa es la sensación, el gobierno va dando, pero la inflación se lo va comiendo, con lo cual no sirve para nada. Exactamente, porque sigue el mapa, mira, junio y agosto también, estamos hablando de potenciar trabajo, van a tener en estos dos meses una delante del aumento del 27% por el alcance del salario mínimo. Ahora, impactan y quedan por debajo de la inflación, quedan por arriba de la inflación, porque esta es la clave, Clarita. No, el salario sigue por debajo de la inflación, porque lo que se está haciendo es, el potenciar trabajo arrastra el alcance del salario mínimo y el salario mínimo tiene por el momento un aumento del 45% en el año 2022 que se va a rever en agosto. Para atacar, para atacar en tarjeta alimentar que ahora contamos efectivamente qué es lo que pasa, porque insistimos con esta idea, el gobierno da, va dando de plata que nadie sabe bien de dónde sale o sale de la emisión, pero no va alcanzando. Gabriel Prósperi, en Puente Porredón, epicentro sur de la protesta. Bueno, comienzan las columnas, comienzan las columnas Facu a movilizarse. En realidad, se corrieron hacia donde estamos nosotros, unos 100 metros, para dejar espacio a que los grupos que están todavía llegando a través del ferrocarril, bajando en la estación Costec y Santillán, se unan justamente a estas columnas que tenemos aquí. Para los próximos minutos, espera que estas columnas comiencen justamente a desandar el camino hacia el Puente Porredón. Allí nuevamente se van a concentrar y van a esperar a más columnas que van a estar llegando por lo menos hasta el mediodía, para luego sí marchar hacia la Plaza de Mayo. Se da todo absolutamente sin incidentes. Hay un operativo policial, sobre todo encabezado por la Policía Federal de la República Argentina, que por supuesto tiene jurisdicción sobre el Puente Porredón y que está tratando de organizar esto que ustedes decían hace un ratito nada más. Que las columnas fluyan, que no se detengan, que las columnas puedan llegar hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero sin hacer ningún parate que pueda complicar justamente el recorrido de los automóviles en caso de que puedan transitar por el centro porteño. Pero como ustedes ven, ya hay columnas que de a poquito están comenzando a movilizarse hacia el Puente Porredón. Hablamos de las columnas del barrio de pie, que ya están a unos 200 metros donde estamos nosotros. Aquí quedan columnas de FOL, de la Fuerza de Organizaciones en Lucha, también del Frente de Organizaciones de Base, también está el MTD aquí reunido. Falta la columna principal del Polo Obrero, la columna que habitualmente lidera Eduardo Beliboni. Va también a concentrarse desde aquí, de la estación Costec y Santillán, a través del Puente Porredón y luego marchar, sí, hacia el centro porteño. Por lo tanto, tenemos unos cuantos minutos aquí. Al mediodía vamos a estar con la concentración fuerte en Puente Porredón y de allí, sí, hasta las 3 de la tarde, cuando comience justamente la movilización central en la Plaza de Mayo. Quédate, Gaby, ya volvemos. Y de Puente Porredón nos vamos directamente a Retiro, un nuevo punto en el que estamos con A24. Está Fabián Rubino trabajando en el lugar. Fabián, ¿qué estás viendo en Retiro? ¿Cómo te va, Cata? Mirá, aquí de a poquito se va poblando la Plaza de los Ingleses. Está pegadito a la estación de Retiro del Mitre. Recién estamos viendo una cantidad un poco más grande como para decir, bueno, se está concentrando aquí la gente que va a comenzar el recorrido por... ...Córdoba, Avenida 9 de Julio, Diagonal Norte, su ruta hacia Plaza de Mayo. Yo quiero creer, quiero creer y entender que esta quizás sea el sector menos problemático para el quehacer de la gente, del ciudadano, porque el recorrido va a ser corto, porque la Plaza es grande y todavía no se ha desbordado y el tránsito es normal, tanto por la Avenida Ramos Mejía como por la Avenida 9 de Julio. Por lo tanto, aquí te digo, no hay demasiadas complicaciones en relación a la marcha. Por ahora, ¿no? Por ahora. Bueno, Fabián, ya volvemos con vos. Nos estamos en todos lados con A24 cubriendo esta marcha federal que va a confluir en la Plaza de Mayo, donde está Diego de Nicolás y que se estima que va a ser multitudinaria. Una imagen histórica, Ramón. Y en el medio de esto... Un solo dato oficial. Dos millones cuatrocientas mil personas son indigentes en el país. Repetí ese número. Dos millones cuatrocientas mil personas son indigentes. Números oficiales. Números oficiales. Entonces, esta imagen es una gota en un océano de pobreza y de indigencia, lamentablemente. Sí. Bueno. Cada vez hay como una diferencia. El problema de la Argentina es la desigualdad. Sí, sí. Lamentablemente sí. Pero, a ver, volviendo a lo que es la política dura. Sí. Porque vos dirás, bueno, entonces esta interna no tiene solución, Alberto Cristina, y se van a enfrentar, supongamos, en la misma interés. En el mientras tanto, Alberto Cristina. Pero, claro, pero es una interna. Lo cual, digo, del otro lado, el dirigente de Juntos por el Cambio, si cree que esto está terminado, tiene que entender que sería una interna y después sería la elección general. Y en la elección general, ahí es donde el gobierno tiene que decir, mostrame a Macri, yo necesito tener a Macri enfrente. Bueno, y en ese sentido, el presidente se refirió al expresidente Mauricio Macri y esto dijo. Yo confiaría un poquito menos en los números de las encuestas, que están muy manipuladas. Lo que digo así es que yo tengo un solo problema que tengo que lograr, el único que tengo que lograr, es que nunca más el neoliberalismo gobierne en Argentina. Porque eso fue Macri. Sí, mi gran adversario, mi gran enemigo es Macri. Más allá de que el presidente le está respondiendo a la vicepresidenta y diciendo cosas que quizás antes solo decía en off the record, en el exterior y que eso en el manual de la política no está recomendado, se está viendo por primera vez que el presidente está diciendo más lo que piensa, ¿no? Sí, totalmente. Más allá de si es bueno o malo, digamos, pero está diciendo lo que piensa. Pero es cierto, por eso yo te digo, el discurso de Cristina Enchaco marcó eso. Fue el presidente diciendo, bueno, hasta acá. ¿Por qué? Porque dijiste, primero la ninguneada, ¿no? Hubiera elegido a Massa, que tenía un partido, y lo puso Alberto Fernández por debajo de Daer y de Emilio Pérsico. Para que tenés una idea de dónde lo puso Cristina Alberto Fernández. Y después planteando esto de que no estamos cumpliendo con la promesa electoral. O sea, directamente derrumbó todo lo que armó. Bueno, a partir de eso la respuesta del presidente en Europa. Claro, que no están cumpliendo con la promesa electoral, eso es verdad, ¿no? Parece que queda claro. Bueno, y el contexto es el que va a traer Lucio, que tiene que ver con la inflación, con los alimentos. Hace pocas horas, pocos días, Lucio aquí, dio, midió de alguna manera, en base a lo que había medido una consultora privada, lo que los alimentos habían subido en la primera semana de mayo. Y lo comparábamos, Lucio, con la primera de abril, y ya de por sí nos generaba preocupación en el segmento, repito, de alimentos. Sí, el título que vos quieras ponerle, zozobra, incertidumbre, angustia, 1,2 en una semana de mayo. Dos datos para que entendamos en dónde estamos parados, ¿no? Recién Ramón decía el número de indigentes de 2.400.000. Ese número es del segundo semestre del año pasado, con lo cual, digo, si vos actualizás con la inflación de hoy, claramente Argentina tiene más de 3 millones de personas que no comen lo suficiente. Y el otro dato es, ahí Clara daba potenciar trabajo, subió 18%. ¿Saben de cuánto va a ser la inflación del primer cuatrimestre del año, cuando se conozca abril? 22% más. Claro, claro. Entonces... El primer, repetí, Lucio, el primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre del año, cuando hoy se conozca el número de inflación, que, insisto, va a ser lo más probable, 5.7, 5.8, 5.9, va a ser 22% o más. Entonces, y además, me juego que seguramente alimento va a estar por encima del promedio. Claro, seguro. Alimento va a estar por encima del 6% y quizás por encima del 7%. Entonces, hoy, vos lo que... O sea, no estás teniendo una inflación que aumenta el costo de los viajes al exterior, aunque aumenta el costo de los pasajes aéreos o de la ropa de marca, porque eso no le pega a los más humildes. Hoy estás teniendo una inflación que cada vez te condena más Argentina debajo de la línea de la pobreza. Bueno, quedate ahí, Lucio, porque quiero volver con Clara, que son medidas insuficientes. El gobierno activa medidas, pero lo que acaba de contar Lucio, pulveriza cualquier medida, que es la inflación. Una inflación desmedida en alimentos, una inflación desmedida en indumentaria, y así lo podríamos desandar por segmento. Clarita, tarjeta. Las familias vulnerables consumen lo que más están consumiendo, son harinas. Es decir, va y compra con la tarjeta alimentar lo que llena la panza, el estómago, pero no lo que alimenta. Entonces tenemos un problema de malnutrición. Pensemos que la tarjeta alimentar llega a 4.100.000 chicos, representa a 2.400.000 familias. La inflación desenfrenada no solamente está generando pobreza e indigencia, está desvirtuando uno de los planes sociales más importantes de la Argentina, por el que se le da respuesta al asistencialismo. Bueno, en mayo se incrementó un 50% y ni se pudo con eso. ¿Por qué vamos...? Pero acá, pero Clara, por eso está la plaza llena. Por eso, o va a estar hoy la plaza llena. Por eso hoy la plaza llena se va a enterar del número de inflación, porque las medidas que el gobierno pone en la calle no terminan de alcanzar. No terminan de alcanzar. Porque la inflación te come absolutamente todo, porque si vos diste el 50% de aumento en mayo en tarjeta alimentar, y no te sirve porque en un minutito te queda, o en 15 días te queda pulverizado ya. La tarjeta alimentar, ¿qué es lo que se hizo? Se unificó en el mes de noviembre pasado con la Asignación Universal por Hijo, y se liberó. ¿Esto qué significa? Que cuando comienza a regir en el país, a implementar, será solamente para comprar alimentos de la canasta básica, y ahora se puede comprar cualquier cosa. Próximo título, ingreso para trabajadores informales, Clara lo va a explicar, insistimos, es casi un decálogo de medidas que el gobierno pone en acción, pero que no alcanzan. Javi, hay un tema de seguridad también, una marcha que hoy va a concluir cerca de las 6 de la tarde, y que tiene prácticamente colapsada la ciudad de Buenos Aires. Sí, también, y además el tema, reitero, son dos cosas diferentes a pesar de que están muy ligadas, el tema del tránsito, corte y demás, porque la policía obviamente va a estar en ese tema, pero hay obviamente una tarea muy especial que se está monitoreando desde ahora, en realidad hace varias horas, los grupos que se están ingresando al lugar, para controlar todo lo que es la periferia, todo lo que es la periferia de las manifestaciones, es decir, por los lugares por donde van a entrar, por los lugares donde después van a desconcentrar también, porque la desconcentración es muy importante, y en especial para que, obviamente, no haya ningún tipo de inconveniente. El centro porteño va a estar muy complicado, de hecho, hay muchas empresas, se sabe que dieron asueto a muchos de sus trabajadores por esta cuestión, porque va a haber mucha complicación de esto. Controles, en todos los sectores de la ciudad de Buenos Aires, abocado la policía de la ciudad, fundamentalmente haciendo foco en el epicentro, que es el micro centro porteño, dentro de algunas horas. Bien. Y hablando de dirigentes sociales, que son quizás hoy como las figuras, los protagonistas de las calles y del día de las noticias, Juan Grabois, quien siempre, la verdad es que casi arrancó el Frente de Todos, ha sido crítico desde adentro del Frente de Todos, estuvo en el Senado y habló, Ramón. Sí, esto fue ayer, tengamos en cuenta el contexto, hoy el Senado va a debatir, buscan aprobarlo y que vayan a diputados, este proyecto para encontrar, dice Parrilli, los dólares que se fugaron para generar un fondo especial para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Sí. En ese contexto, ayer Grabois estuvo con los senadores y la verdad que fue, fiel a su estilo, bastante duro. Y ahora te voy a dar un datito de Grabois sobre esto de ser opositorio oficialismo. Opoficialismo. Exactamente. Opoficialismo ya quedó para, se quedó acá el término. Mirá, escuchemos a Grabois. Quienes no estén de acuerdo que la deuda la paguen los que fugaron, que den la cara y expliquen por qué. Porque hay que ser muy cara dura y muy sinvergüenza con pretender que un campesino, una campesina de Santiago del Estero como Deo, que un cartonero como los trabajadores de la economía popular, que un vendedor ambulante, que un vecino de un barrio popular, que un inquilino, que un trabajador público o privado, pague la deuda. Cuando la deuda, los dólares que entraron en la Argentina, están en alguna cueva en el exterior, sabemos quiénes lo fugaron, el Estado argentino sabe quiénes lo fugaron. ¿Cuán diables son las propuestas del kirchnerismo y de Grabois? El kirchnerismo tiene, si logra algún acuerdo, tiene la posibilidad de aprobarlo y llevarlo a diputados. El tema es que en diputados, ahí juntos por el cambio te va a trabar absolutamente todo. Hoy la oposición está ya en un formato 2023 y no te van a aprobar absolutamente nada. Inclusive en ese almuerzo del PRO, Macri lo que dijo es, si los radicales quieren acompañar en alguna medida, nosotros no. Se acabó, entonces me parece que no van a tener margen. Qué lindo. A ver, lamentablemente hoy está así parada la cosa. En el medio está la gente. Sí, bienvenidos a la gente. Más allá, digamos, si este proyecto está bueno o no. Lo último, pero digo, Grabois es de las organizaciones que están dentro del gobierno. Dentro, digo, administrando recursos, sobre todo lo que es barrios populares, la construcción. Ahí tiene mucho poder Grabois, por eso cuando habla tiene otro ruido. Bueno, gracias Ramón. Bueno, Clara, había quedado pendiente efectivamente uno de los últimos puntos. Ya volvemos a la calle urgente con más información. ¿Qué es? ¿Qué hizo el gobierno con los trabajadores informales? ¿Dónde está potenciar trabajo? ¿Dónde están monotributistas sociales y de categorías A y B? ¿Dónde está empleo doméstico? ¿Por qué nosotros estamos explicando todos estos puntos? Porque todas estas ayudas son compatibles. Se pudieron haber cobrado superpuestas a la vez sin ningún inconveniente. Lo último... Esto es refi, ¿no? El refuerzo de ingresos. El refuerzo de ingresos. Lo que el gobierno no quiso llamar IFE 4, ¿no? Como una cuestión más dialéctica, por ahí, porque... Es un IFE 4. Es un IFE 4. ¿Cuántas personas entraron? ¿Ya se sabe? El alcance va a ser casi el mismo. Por lo menos yo creo que por estas horas va a estar con un alcance aproximado de 7 millones de personas. Es decir, que 7 millones de personas de distintos grupos van a cobrar a partir del 19 de mayo el 50% de 18 mil pesos. 9 mil pesos en el mes de mayo, 9 mil pesos, los otros 9 mil pesos en el mes de junio. Entre 19 de mayo y 2 de junio se cobra la primera cuota. 7 millones de personas. Todo, todo lo que venimos mencionando, licuado antes, en algunos casos como el refuerzo de emergencia, de ponerlo en el ejercicio. Bueno, parate ahí. Lo quiero sumar a Lucho y se va preparando un móvil más para seguir recorriendo la calle, para mostrarte en un día muy particular la tercera jornada de la marcha federal piquetera. Ya voy con Fabián Rubino. Lucio, en una breve línea, ¿de dónde sale la plata para todo lo que Clara acaba de mostrar? Porque el gobierno dio 50% en la tarjeta alimentar, dio el REFI, que es un IFE 4, 18 mil pesos a 8 millones de personas. 7 aproximadamente. ¿De dónde sale la plata, Lucio? La recaudación de AFIP está funcionando muy bien, está creciendo por encima de la inflación. Hoy AFIP, en un mes malo, recauda 700 mil millones de pesos. Para que tengas una idea, el IVA consumo hace su parte porque hay inflación y porque hay un poco más de consumo y se recauda bien. Y el hecho de que las exportaciones estén en un buen momento con los precios internacionales hace que el Estado recaude más. De todas formas, compromiso con el FMI mediante, el gobierno busca, necesita, quiere, anhela, o ponele el verbo que quieras, reducir el déficit fiscal y lo que va a hacer ahí es aumentar las tarifas de servicios públicos. Quedate ahí, ya se prepara Ramón Indart. Hay más información política en la mañana de equipo de noticias a la calle, con el móvil. Fabián Rubino, en retiro. Fabi. En plena Plaza de los Ingleses, Facu, ahí para que puedas tener una imagen de la gente que está llegando a este lugar, estamos en la mitad y de a poquito se va poblando esta plaza con algunos chicos, con algunas mamás que han venido también aquí a este sector, muchos jóvenes, esto hay que remarcarlo también, siempre decimos que hay muchos chiquitos, pero también hay mucha gente joven, esa gente que quizás no pueda encontrar su primer trabajo, que está fuera del sistema y que no pueda tener ningún tipo de relación laboral, también hay muchísimos aquí en este sector. Están llegando, fíjate, también otras columnas, se estima que alrededor del mediodía van a partir por Avenida Alem, Córdoba, Avenida 9 de Julio y Diagonal Norte. Por el momento está todo muy calmo, muy tranquilo y esperando entonces que llegue el grueso de la movilización para poder partir. Fabián, me gustaría escuchar a la gente que ya está ahí, a ver por qué están, si tienen trabajo, no tienen trabajo, cuál es la consigna principal para que van. Escuchar un poquito a la gente que ya está desde temprano. Bueno, algunas cositas, vamos a meternos de a poquito porque estamos todavía en pandemia y uno también tiene que tomar sus recaudos. recaudos y aquí lo que menos se ve también, por eso te digo, lo que menos se ve también es barbijo en la gente que ha venido a este lugar y generalmente también son muy pocos los que hablan, están los dirigentes así que de a poquito vamos a poder meterlo como para poder recabar. ¿Cómo te va? ¿De dónde venís, amigo? Moreno. ¿De Moreno? Sí, sí. ¿Es la primera vez que marchás? ¿Marchás seguido? No, seguido. Seguido, sí, sí. ¿Tu situación cuál es? Mirá, en este momento la verdad estoy sin trabajo lo único que bueno yo hace un par de meses me ofrecieron la posibilidad de poder integrar el grupo porque en mi necesidad en el sentido no tenía trabajo y bueno un compañero conocido mío me agarró y me dijo mirá, yo estoy anotado acá pues te podemos no ofrecer sino decir bueno, estamos con nosotros vamos a marchar y bueno y pedimos un cupo para vos por necesidad y todas esas cosas agarró el mes ¿Tu familia cómo se compone? Bueno, yo tengo cuatro hijos un nene de tres meses y después bueno todos los chicos chiquitos digamos tengo uno de dos otro de diez ¿Cómo haces, digamos? ¿Cuál es tu ingreso digamos para mantener a cuatro chicos? Hoy en día yo estoy de changas nada más a veces a veces tenemos sí, aparecen en el mes ponerle dos, tres changas y a veces no te sale nada yo típicamente estoy con lo que cobro muchas veces en el plan que cobro los diecinueve mil y nada más ¿Tienes casa propia o...? Bueno, gracias a Dios bueno conseguí un terrenito donde bueno me fui armando de a poquito y sí, sí gracias a Dios tengo mi terreno que difícil la verdad uno lo ve de afuera y dice que difícil poder vivir y poder desarrollar y educar a tus hijos ¿no? Realmente como dice bueno yo hoy en día tengo que elegir a veces entre darle la educación a mis hijos o realmente darle de comer o no darle una buena educación a mis hijos y darle también una pobre alimentación porque no puedo comprarle realmente lo que necesitan para comer inclusive la ropa de vestir yo hoy día digo le compro una zapatilla o me compro un kilo de carne digo siempre tenemos que estar poniendo una cosa es triste es triste estar viendo que tengo que mirar a mis hijos y no saber decirle en qué elegir y yo decir bueno hago lo que puedo lo que realmente en el momento que se dé aprovecho mi changa y puedo digamos darnos un gusto como decir comer una comida digna pero hoy en día el guiso oye lamentablemente tengo que decirlo el guiso de alita donde puedas conseguir que lo conseguís en la esquina de tu barrio lo más barato que puedas para poder comer todos los días porque realmente poder darme un lujo poder comer que duro poder comer un guiso con todo hoy en día es de su lujo digo no es un reclamo solamente sino que es una necesidad que no veo solo en mi vida porque yo tengo un montón de compañeros que día a día la vivimos luchando porque nos encontramos todo día en la calle y cada día estamos tratando de salir adelante y decir bueno no es que reclamamos porque queremos porque vemos la necesidad a veces vamos al comedor y nos tenemos que bancar ver que el Estado viene y le trae polenta polenta vencida digo me dijeron vení un día me ofrecieron vení fíjate lo que nos trae el Estado para que vea que cuando salimos a la calle no salimos a reclamar algo que realmente tenemos sino que ¿qué edad tenés amigo? ¿qué edad tenés? 40 años mucha suerte y disculpame muchas gracias Fabián que duro que duro el testimonio Fabi durísimo un muchacho con todas las ganas y en una edad para poder salir adelante que te pueda contar de esta manera sin ningún inconveniente que un lujo es comerse un guiso completo no y dijo tengo que elegir entre un pedazo de carne o unas zapatillas para mis hijos o entre alimentar a la familia o que mis hijos estudien ese tipo de decisiones estaba barajando un montón de gente digamos que cada vez más Fabián si podés seguir recorriendo y poder seguir escuchando un poco la gente que está ahí y por qué están ahí es muy valioso también para poder entender de qué país estamos hablando y las fotos que hay adentro de cada país incluso adentro de esta misma marcha que seguramente hay gente que está por diversas cosas sí, claro te digo que ustedes lo escuchan y uno que está aquí es un baldazo de agua fría chicos a veces uno pregunta y dice ¿qué estamos preguntando? ¿qué estamos haciendo? porque hay una realidad que nosotros no vemos seguro y es muy cruel y que toca a los más chiquitos y que toca a los más grandes nosotros vamos a recorrer un poquito a ver con quién podemos hablar porque a veces es muy difícil encontrarse una mujer que por ahí ni te sabe decir para qué viene y la verdad quizás no es la intención muchos jóvenes ¿no Fabián? está bueno hablar con alguien ¿vos sabés qué es lo que te decía Cata? eso es muchos jóvenes a ver vení por acá Dieguito mirá acá vamos a ver si tenés más suerte acá está este señor con este buen día ¿cómo te va? te hago una preguntita ¿de dónde venís? de San Miguel de San Miguel con la gurumina no sí ¿cómo está comporta tu familia? tres personas ¿tenés trabajo? no ¿cómo vivís? digamos ¿alguna changa? vivo en la changa ¿cuántos hijos tenés? uno solo ¿se hace difícil vivir? sí está re difícil vivir si todo sale recorrer hoy en día ¿qué edad tenés? yo tengo 35 ¿35? ¿tenés casa propia? ¿alquilás? no alquilo alquilás y decime una cosa ¿cómo podés subsistir sin trabajo digamos de darle de comer a tu hija? el gobierno te ayuda mucho pero te ayuda pero muy poco y tenés que salir a trabajar todos los días buscarle la comida todos los días o sea tenemos un plan o sea claro con el plan o sea un trabajo fijo decir un trabajo fijo no pero sí un plan ¿cuánto es el plan? ¿19 mil pesos? sí ¿para qué te alcanza el plan? ¿hasta qué día llegaste? para pagar al alquiler nomás ¿y el alquiler? sí ¿y después te la rebuscás con changas? claro ¿qué sabés hacer digamos albañil? verdulería soy yo trabajo en la verdulería ¿y se llega a fin de mes? ¿y trabajando? sí digamos en esta situación tu nena estudia va al jardín sí va al jardín va al jardín estudia ¿hay un mes en donde vos decís bueno este mes no llego? suele pasar sí ¿y cómo lo arreglamos? mis compañeros me ayudan me dan una mano si me falta algo me lo hacen alcanzar acá es un compañerismo son todos compañeros mal te ayudan mal que mal mal los compañeros más que todo te ayudan porque después otra gente no ¿vos sentís que la gente te rechaza te margina porque sos pobre? no, pero ¿por qué? ¿por qué me haces esa pregunta? ¿por qué me van a rechazar? no, no, no ¿por qué? no, no, no ¿qué me está queriendo decir con eso? no, no bueno no, no te quise bueno la verdad que no, no entendía no, no creo que no entendió tu pregunta porque fuiste respetuoso a la hora de preguntar creo que hubo un error de comunicación no más la verdad es que son muy valiosos los trabajos y la verdad es que Fabián pero digamos es una situación muy cómoda porque la verdad uno lo que menos quiere yo lo que quería preguntarle es si ellos veían que la gente era solidaria con ellas o no no, está claro Fabi está claro está claro Fabi y me parece que donde pongas el micrófono te vas a encontrar con respuestas similares gente joven gente sin trabajo vamos para adelante repetimos esto es retiro lo que está mostrando Fabián sucede en retiro lo mismo en constitución lo mismo en once efectivamente puntos de concentración de muchos de los manifestantes está todo cortado el tránsito alrededor de retiro o se puede transitar bien Fabi no, no por el momento se puede transitar bien la gente está en la plaza pero por el momento no afecta el tránsito ya vuelvo Fabi ya vuelvo ahí ya seguimos recorriendo obviamente más móviles en vivo Ramón si bueno porque en el medio de todo esto en el medio de la cuestión política que te veníamos contando Alberto Fernández Cristina presidente que se va a España para contar que va a ir por la reelección claro la gran pregunta es bueno entonces si vamos a tener una gran interna será Alberto Fernández y del otro lado la vicepresidenta como cuesta perdón como cuesta escuchar de verdad interna gran paso es muy difícil después de esto después de escuchar los testimonios que escuchamos con Fabián Rubino es muy difícil es muy difícil escuchar al presidente en España diciendo la gente nos elige no entiendes nada decís a quien le hablo porque estoy hablando del presidente con el día cuando en realidad la imagen es el muchacho de Moreno que tiene 40 años y no sabe que comer ese testimonio representa a un montón de argentinos más allá de si van a una marcha o no van a una marcha pero bueno pero más allá de eso para unir los cabos me parece que es importante es como salir de esta situación bueno con políticas de estado quien toma las políticas de estado los candidatos que elige la democracia bueno quienes se presentan a representar al pueblo tenés de un lado una interna que quizás sea la reta Macri más allá de los radicales digo me quiero enfrascar en esto y del otro lado tenés un Alberto Fernández que dijo yo voy a ser candidato es cierto ayer solo el legislador porteño Ferreño dijo yo voy a apoyarlo hoy salió Aníbal Fernández ministro de seguridad y que conoce la verdad mucho a Cristina y a Alberto si que dijo el ministro de seguridad que dijo se puso absolutamente al lado del presidente está ya hace bastante que se puso al lado del presidente por lo menos públicamente escuchando la entrevista que él daba al destape venía hablando a Aníbal Fernández esto de bueno habrá habrá una interna inclusive puso su caso dijo yo competí contra Julián Domínguez y gané la interna es cierto después perdiste ¿no? paredes con María Eugenia Vidal entonces lo que le decían los periodistas a Nicolanto le decía esperemos que no pase lo mismo como diciendo van a la interna y después todo se derrumba bueno el textual me parece que es el que más ruido va a hacer Aníbal Fernández dijo desafiando si querés a Cristina Fernández ¿qué dijo? que se presente y compita en la interna que se compita en la selección que se presente y compita bueno bueno así está el frente de todos con esta imagen Facundo tercera jornada de marcha federal piquetera confluye cerca de las 2-3 de la tarde en la plaza de mayo ya les contó Lucio que a las 4 de la tarde la marcha va a recibir la información que el país va a recibir que es el dato de la inflación ya vuelvo con Lucio con un título más económico ya se prepara Javier para contar si efectivamente se va a poder cumplir aquello de no cortar el metrobús aquello de no estacionar los micros en la 9 de julio más datos Clarita en la mañana de Equipo de Noticias 7 millones de trabajadores informales van a entrar entre mayo y junio en este pago el refuerzo de ingresos de 18 mil pesos en estos trabajadores informales el 40% está en la franja etaria de 18 a 29 años ¿por qué te lo cuento? porque esta es la razón de por qué hay tanta gente joven en este momento en las calles y por estas horas es muy fuerte la posibilidad Facundo que haya un refuerzo de ingresos un refuerzo de ingresos dos que esto se repita o sea que pueda haber lo que sería un IFE 5 exactamente un IFE 5 o un REFI 5 pero ahí vuelvo a preguntarle a Lucio porque digo basta con hacer los números dijiste 8 millones 7 millones 7 millones 7 millones por 18 mil ese es el número que hay que ver Lucio vos decías que la recaudación está subiendo y que por ahí eso ayuda a poder obtener justamente el dinero pero sí, sí, sí ¿hay margen para más? sí, hay margen para más a ver por el lado de la recaudación no hay problema no hay que exagerar ni crear problemas donde no los hay la recaudación está funcionando muy pero muy bien y Argentina tiene la plata suficiente para pagar un IFE más el tema es la carrera esta que decíamos de precios e inflación o sea vos podés dar un IFE dos IFE tres IFE todo lo que vos quieras pero si vos vas a la verdulería y te sale la manzana 300 pesos un dato ayer la verdulera me dijo ¿sabés qué es lo que más se vende acá? la bolsita para sopa no se vende ni la fruta cara ni la pera ni la manzana lo que más se vende es la bolsita para sopa que tampoco es muy barata no, que es un preparado para que la gente pueda hacer sopa de verduras una verdurita ya cortadas sale de 150 pesos pones eso pones agua dos calditos y tenés una sopa ahora digo lo que te demuestra también como está gastando la gente la plata no es que compra la manzana de 300 pesos o compra la pera que está como más económico 180 no, compra la bolsita para sopa porque por lo menos con eso tenés una comida o media comida la verdad es que y no sé si empiezan a ver ustedes el caso de los restaurantes pero los restaurantes hay días que están llenos y hay días que están semi vacíos quedate Lucio se queda Clarita también preparando más títulos Ramón sigue chequeando información con Cata de lo que es repetimos un día muy particular pero hay una información de último momento que me hace ir al encuentro con Javier Díaz en la mañana de equipo de noticias la inseguridad Javi en Herli efectivamente que fue lo que sucedió bueno los hechos de violencia de inseguridad por supuesto continúa estamos hablando de Herli mirá como le cruzan el auto alguien que había había estacionado hacía segundos la va pero que tiene una reacción rápida y marcha atrás escapa escapa del peligro de los delincuentes y miren lo que hacen los delincuentes porque se quedan un ratito más ahí como si no supieran arrancar el auto da esa impresión incluso porque queda la puerta del conductor entreabierta una vez más miren ahí van a ver justamente un vecino que sale al lugar después de haber escuchado la salida rápida del auto un sonido fuerte de motor y bueno llamó la atención mirá estaciona ya venía el automóvil detrás de ellos ven que estaciona se posiciona delante del mismo bajan dos ocupantes de la parte trasera y escapan que hacen los delincuentes al quedar adelante y no tener posibilidad siguen de largo pero ven que queda un poquitito la puerta del conductor abierta yo creo que no pudieron encender el auto en algún momento se les apagó o algo por el estilo y ahí si se escapa una locura una locura por el peligro que significa Javi que esté delincuente con los autos así muchas veces decimos no estuvo mucho tiempo mirá vamos a contar los segundos simplemente de frenar y nada más ahí está mirá uno dos tres cuatro cinco son diez segundos ahora porque hicimos un corte obviamente para acelerar diez segundos y ya estaban los delincuentes encima del auto ven a ver con el auto Javi que seguramente es robado el otro auto blanco yo creo que que llegue de cruza por la forma mirá choca contra el color es como que se la apagó y tenían que prender muchas veces pasa esto viste que van cambiando el auto lo que siempre contamos nos cansamos de contar esto pero esto es una realidad y digo en medio de la noche estamos hablando ocho y veinte de la noche si ocho y media casi ocho y media de la noche no es tan tarde a pesar de que es tarde hasta hace algunos años ocho y media de la noche seguramente en Herli estaba la gente jugando en la calle los pibes jugando en la calle y la gente tomando mate en la vereda tal cual por eso te digo diez segundos nada más desde que estacionó hasta que le llegaron los delincuentes y se le pusieron adelante diez segundos no estuvo mucho tiempo como siempre recomendamos no estén mucho tiempo no prendan la luz apaguen la luz y demás no diez segundos porque a veces vienen porque a veces vienen y sabes que hacen a veces esta es una realidad van detrás en horas de la noche por ejemplo en barrios que son como este tranquilos que no hay nadie en la calle por el temor a que los asalten y demás van detrás van detrás y van viendo a ver si van o no paran si no paran se cansan buscan otro y se van a otro lugar pero claramente el auto en el que llegan para cruzarle justamente hacia otro auto blanco no el que está estacionado claramente es un auto robado porque no lo saben usar si nosotros siempre damos recomendaciones no es lo lógico no deberíamos dar estas recomendaciones pero la tenemos que dar por una cuestión de seguridad no pararse en doble fila en momentos de inseguridad está bueno escuchar algunas recomendaciones cada uno hará o no hará lo que nos cuenta a nosotros nos han explicado alguna vez o uno lo ha estudiado y demás si vos ves en horas de la noche que te viene un auto detrás y es te da alguna duda no pares pega una vuelta y fíjate si te sigue o no te sigue y busca un reparo en algún lugar si es que lo tenés es una más es como siempre digo yo es como poner una traba más detrás de la puerta a veces funciona a veces no gracias Javi bueno vamos a hablar de el bullying si están del otro lado y tienen hijos sobrinos hermanos que están en edad escolar sabrán de que les estamos hablando cuando decimos es una problemática a atender de forma urgente con política de estado un acoso físico y psicológico que suele darse en colegios de todo el país te diría de todo el mundo pero nos preocupa la Argentina y que en este caso quedó reflejado por una grabación con un celular que hizo uno de los compañeros dentro del aula esto pasó en Río Segundo Córdoba uno de los chicos que fue agredido verbalmente por sus trastornos del espectro autista y además por su gran tamaño estos fueron los motivos o esto fue lo que comentó la persona que terminó siendo agredida por esta persona que había sido o había recibido el bullying esta imagen que se ve en el celular es la imagen de esta persona que había sufrido bullying que estaba sufriendo bullying y que fue a buscar a su acosador la docente trata de separarlos en algún momento el acosado se separa busca una gomera e impacta con la gomera en la cara del acosado que vuelve a buscar al acosador y lo vuelve a agredir de esta manera con la docente tratando de interceder escuela en Río Segundo en Río en Río en Río Segundo en Córdoba es una escuela pública privada secundaria escuela secundaria de Río Segundo Córdoba donde se da el hecho la imagen se hace o se viraliza a partir de esta grabación de celular pero como decimos es una situación la de bullying no sé si terminando de esta manera pero la de bullying la de acoso que diariamente se da en diferentes colegios de todo el país si sin distinción de clase social de tipo de colegio de región del país el bullying es una problemática a atender acá lo que estamos viendo en imágenes es porque no hay una mediación de las autoridades estatales y familiares para resolver el bullying de una manera estructural que realmente puede llegar arruinarle la vida a una persona no nos olvidemos del colegio también bueno vos mencionaste autoridades autoridades educativas ahí hay una docente hay una escuela hay un ministerio de educación hay un estado detrás la docente trata de interceder calculo que necesita apoyo más desde la institución que fue lo que dijo la institución que van a ser sancionadas las dos personas involucradas en el hecho es que se convocó a las familias de los involucrados acá tiene que haber un trabajo conjunto del colegio y de la familia y con toda la familia pero no la familia exacto eso te iba a decir no la familia del acosado y del acosador la del acosado la del acosador y de los espectadores exactamente de todos los niños que asisten a esa escuela porque quienes se quedan al margen o riéndose o haciendo que no ven nada también forman parte de la situación del bullying como terminan estas historias lamentablemente con la persona acosada dejando cuando puede dejando el establecimiento muchas veces yo soy docente de un apoyo escolar y escucho todo el tiempo a niños que dicen no quiero ir más a la escuela bueno tratamos de trabajar con los padres y la escuela pero es un grito que están dando los niños para que el estado haga algo a nivel estructural y es importante que el padre del acosador y el padre del resto de los que también festejan o celebran esa situación sean conscientes que su hijo puede estar en ese lugar en el lugar del acosado por eso tiene que haber un trabajo conjunto de verdad del colegio y de los padres de todos los padres para tratar de subsanar estas situaciones o de que no ocurran por lo menos estos hechos imagen que se hace viral a partir de la grabación de un compañero un acosado que agreda a su acosador en medio de una clase en Río Segundo gracias 11 y 23 de la mañana momento deportivo en la mañana de equipo de noticias Darío que trae información de tenis de golf de esquí de yachting ¿de qué te reís Darío? no, no de estudiante argentino ah estudiante argentino hasta ahí llegamos noche de sorpresas en la copa de la liga estudiantes quedó afuera estudiantes que había sido el mejor de su zona y empezó ganando terminó perdiendo por penales frente a Argentinos Juniors el gol de Mauro Boseli y Argentinos que se quedaba con uno menos y luego de quedarse con uno menos iba a remontar el partido el remate de Reniero la tapada de Andújar y el palo que salvaba a estudiantes de pronto queda solo Fausto era un centro muy llovido marcó mal estudiantes empataba y tiempo de penales en los penales el que iba a terminar pasando Argentinos Juniors pegándole muy bien Torren Boseli varios errados este Zuki el que malogra desperdicia la chance Argentinos Juniors con Reniero y Morel que había entrado para patear el último penal lo atajó Lanzilota el hombre de los papelitos Lanzilota vos fijate que tenía un papelito en la rodilla debajo de la media emulando a Lehmann en el mundial del 2006 cuando terminó ganando Alemania la Argentina eliminándolo y luego posó con el papelito Lanzilota que no es un especialista en los penales atajó el último a Morel y de esta manera Argentinos con uno menos se clasificó para las semifinales de la Copa de la Liga te digo algo llegaba la gente a la cancha de River y la cancha de River los hinchas decían que bueno no jugamos con Cielis que no jugamos con estudiantes pero claro Tigre jugó muy bien la verdad jugó un partidazo Tigre con mucho acento de boca además Tigre porque ahí veías al técnico Diego Martínez que trabajó en las inferiores en boca Retegui que hizo las inferiores en boca y debutó en boca marcaba el primero Mateo el hijo del chapa toda la familia hincha de River y Mateo debutó en la primera de boca River que no estuvo lúcido buena tapada de Marinelli que hizo las inferiores en River el gol que se pierde poquitino ese es el símbolo me parece la noche no era para River el gol que se erró poquitino el remate de Enzo Enzo es jugador de selección el error de Pablo Díaz y otro otro ex Boca colidio vendido al Inter en 8 millones de dólares a préstamo en Tigre esto es penal no es penal no es penal no es penal no es penal y además en la jugada previa hay una falta a un jugador de Tigre que no lo repitieron se tiró no es penal en la cancha pareció penal pero el propio Gallardo lo dijo que fue no fue penal se lo de centro selaria River no estuvo fino la noche no fue para River y te decía X Fernández el 5 de Tigre debutó en Boca partidazo hizo la dupla central Prediger de X Fernández no Prediger un partidazo Prediger tiene 40 pilulos sí Prediger está impecable y los dos delanteros que además hicieron goles insisto debutaron en Boca y el técnico estuvo en las inferiores de Boca con mucho acento de Boca agendita para el fin de semana Agenda del fin de semana sábado 5 de la tarde estará la cancha nuestro productor ya están en venta las entradas que haga lo que tiene que hacer el productor 16.100 entradas para cada uno sí poco y bueno cancha de la luz cancha de la luz los dos vienen bien vienen en alza Racing es una maquinita realmente acá está el campeón ¿no? no, ¿por qué? acá sale el campeón perdón perdón como vi jugar a Tigre ayer ojo y el argentino dio vuelta al partido por lo menos ¿qué pasó? no, no, no un minuto un minuto ¿qué pasa chino? no ¿qué pasa chino? está y está y la está el barra brava del chino sí, hay barras acá está el barra brava del chino que dice que está el campeón poca yo la verdad que creo que el candidato de los cuatro candidatos es Racing para mí pero bueno bueno, vamos y el otro partido domingo 4 de la tarde Tigre Argentino Juniors cancha huracán hermoso el Ducó me gustaron las declaraciones de Gallardo y con esto cierro el tipo asume cuando juega mal dice que perdió bien felicitó al rival la verdad un gran partido la verdad que hizo un gran partido Tigre esto hay que reconocerlo partidazo gracias Darío en un ratito más la información de último momento nos lleva de vuelta a las calles de la ciudad de Buenos Aires es la tercera marcha federal con A24 y equipo de noticias estamos en todos los puntos de la ciudad para contarte cómo sigue esto que va a confluir en la plaza de mayo pero nos vamos directamente al móvil de Diego de Nicolás Diego ¿qué está pasando? ¿dónde estás? ¿y qué ves ahora? bueno a ver Catalina ¿viste que hace un ratito salimos al aire y mostramos que estaban armando el escenario allí con las pantallas gigantes y todo? bueno ahora lo están desarmando pero tranquilo no es que lo van a sacar directamente sino que lo van a correr más atrás el escenario que estaban armando delante del mástil donde se encuentra esta bandera tan grande argentina bueno se desarma ahí y se va a armar más cerca de la calle Balcarce de acuerdo a lo que nos acaban de informar porque los organizadores habrían recibido una autorización para poder correr hacia atrás el escenario y de esa manera permitir que más gente pueda establecerse sobre la plaza de mayo así que ya han sacado las pantallas gigantes que estaban armando comienzan a correr algunos de los elementos dicen que tienen tiempo que en estas dos o tres horas que vienen van a poder movilizar todo hacia allá así que esa es la novedad el escenario va un poco más atrás para que haya más gente con posibilidad de llegar a la plaza bueno toda una señal y un dato Diego evidentemente se espera un acto central multitudinario Mercedes Mora en vivo en otro punto Mechi en once estamos trabajando nosotros este fue otro de los puntos de encuentro que desde las nueve y media de la mañana Facundo comenzó a recibir manifestantes todos ellos por ahora sobre plaza Miserere no se está cortando el tránsito pero ya están apostados a un costado de avenida Rivadavia los oficiales que van a ir adelantándose a esta manifestación que comenzará a marchar pasadas las doce del mediodía para llegar a Plaza de Mayo y ese operativo los va a acompañar como verás la parte de concentración más gruesa es en avenida Rivadavia y Puerredón una de las esquinas donde llegan los micros bajan los manifestantes y se quedan detenidos mira nosotros mostrábamos en la salida anterior que se quedaban estacionados esto ocasionó que sobre Rivadavia transiten menos carriles pues se puedan transitar por menos carriles entonces la policía pidió que siguieran avanzando llegan los bajan y se van hacia otro lugar pero en cualquier momento Facu esto va a ser intransitable bueno quedate por allí Mechi ya volvemos y nos vamos a Retiro donde está Fabián Rubino Fabián que está pasando ahora bueno aquí la gente ya ha ganado parte de la avenida del Libertador sentido hacia la Plaza de Mayo ustedes verán como las columnas entonces muy ordenadamente de forma tranquila pacífica están cortando la mitad prácticamente de la calzada con destino hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires así que atención porque ya han comenzado los cortes aquí están pasando algunos a ver colectivos pero no creo que sean de sectores piqueteros a ver ¿qué dice la bandera? parece ser que son no a ver estoy intentando ver eso no creo que son de la UOCRA o ya pasó también otro otro colectivo y quiero entender que son de la UOCRA que no pertenecen a la movilización ahí están pasando en estos ómnibus no no tienen nada que ver con con la movilización de los piqueteros que están pasando y bueno entonces de a poquito entonces la movilización piquetera va abarcando un poco más la avenida del Libertador bien ya volvemos Fabián estamos también con Gabriel Prosper y con perdón con Guillermo Murfi en constitución Guillermo bueno Facundo aquí en la plazoleta que está frente al centro de distribución del subte ya está lleno de manifestantes fíjate la cantidad que hay aquí barrios de pie sobre todo columnas muy importantes de esa organización social que se han concentrado nosotros decíamos que a medida que bajaban de los trenes los veíamos irse de la estación constitución no esperar a la marcha federal ellos están aquí en la plazoleta esperando de a poquito se van yendo hacia la zona de 9 de julio para la zona del obelisco y aquí están concentrados llegan de la zona sur del Gran Buenos Aires en su gran mayoría hemos visto banderas de Guernica de distintas localidades del sur del Gran Buenos Aires que vienen aquí a la estación constitución por la línea General Roca quedate Guillermo quedate en vivo como los otros puntos en distintos lugares 11.33 de la mañana estamos viendo la estación constitución plaza miserere retiro y el lugar donde va a confluir la movilización la marcha federal piquetera que es plaza de mayo repetimos constitución retiro y 11 las tres cabeceras lugares de transferencia de mucha gente que hoy va a ver complicada su vuelta a casa seguramente y va a ver complicado el hecho de moverse por el centro porterio en un rato la plaza de mayo que ahora está vacía donde tuvieron que correr el escenario porque saben que va a haber mucha más gente va a estar plagada de piqueteros mientras tanto así está la 9 de julio un feriado parece el metrobús funciona obviamente quien transita por ahí por ahora fluye pero no es la imagen que se espera para dentro de un rato se podrá cumplir con claro se podrá cumplir con aquello de que funcione como vemos ahora Cata el metrobús se podrá cumplir con aquello de que no van a estacionar micros para complicar un carril de la 9 de julio que es lo que prometió Marcelo D'Alessandro el secretario o el ministro de seguridad tercera jornada de la marcha federal piquetera y este es el cuadro de situación de situación a esta hora tercera jornada de la marcha federal piquetera estamos en vivo en distintos lugares lo que ves justamente tiene que ver con lo que en un ratito va a confluir en la última imagen la de la plaza de mayo donde está Diego de Nicolás donde recién Diego reportaba que ya le ordenaron a los organizadores correr el escenario para más atrás el escenario más cerca de la casa de gobierno porque aparentemente Cata va a entrar más gente cobertura especial de A24 estamos en todos los puntos también estamos en la 9 de julio donde por ahora fluye el tránsito funciona el metrobús es lo que prometieron las organizaciones sociales que organizaron esta tercera marcha federal con el gobierno de la ciudad vamos a ver si esto se cumple porque como dice Facundo como están mostrando nuestros móviles es una postal histórica la cantidad de gente que va a llegar a la plaza de mayo y que está confluyendo en los distintos puntos que les estamos mostrando de la ciudad de Buenos Aires bueno ya empezamos a dar información con Ramón Indart con Clara Salguero con Lucio de Mateo con Javier Díaz y todos nuestros compañeros en la calle repetimos en una jornada donde se va a conocer como contaba Lucio la inflación a las 4 de la tarde y va a recibir seguramente la movilización ese dato esa cifra que veremos si está por arriba o por debajo de los 6 puntos de una u otra manera va a ser una cifra que va a contribuir a que este gobierno supere la cifra de inflación de Mauricio Macri Ramón ¿cómo recibe hoy el gobierno la cifra de inflación? ¿de qué manera la esperan? ¿qué están leyendo de estos números? que hay un dato no menor la última inflación previo a que se dé a conocer que hizo el ministro de Hacienda Martín Guzmán lo anticipó a través de los medios de comunicación ¿qué hizo Jean Guzmán? fue a los estudios de TN a plantear otra vez lo que se va a ver hoy diciendo bueno marzo fue el peor mes anticipando vamos a ver una leve baja y lo tengo que decir entre comillas la actividad oficial hoy del presidente está en Francia Alberto Fernández hoy está en un almuerzo en una universidad en la ciudad de París quien está como medio de vocero del gobierno hoy es Martín Guzmán el ministro de Economía ¿no? sí un Guzmán que salió a hablar por orden de Alberto Fernández después del discurso de Cristina Enchaco me parece que como analistas todo aquel que le interese la política vos escuchás el discurso de Cristina Enchaco y empezás a ver las respuestas por parte del gobierno por parte del sector del presidente de la nación terminando me parece con la frase hoy de Aníbal Fernández de compitan ¿qué uno piensa Martín Guzmán cuando se arma el frente de todos nadie sabía bien quién era ¿no? sale el nombre y hoy es quien está explicando y haciendo de gobierno de vocero de este gobierno en este momento tan crítico digamos y es como el fusible del frente de todos pero acordate que la crónica en ese momento decía no porque Cristina lo vio Guzmán por estas horas diciendo miren yo venía hablando con el presidente de la nación no es que a mí me trae Cristina me parece que eso es un mensaje también que da el ministro de Hacienda 4 de la tarde llegaremos seguramente Lucio a esta cifra 5,5 6% ¿no? si yo yo tengo la información que va a ser 5,7 5,8 o 5,9 veremos que lo que ocurra al final porque puede haber algún cambio metológico en el último momento pero y para adelante ¿qué ves Lucio? ¿cómo se sigue así? a ver para adelante hagamos un poco de memoria y un poco de proyección el gobierno señaló salió a instalar estos días que espera que mayo baje y sea del 4% un número que como ustedes se imaginan no es consuelo de nada el problema es que a comienzos de abril había dicho lo mismo lo había dicho el ministro de desarrollo productivo que es Matías Kulfa que había señalado esperamos que este mes sea 4% marcando una desaceleración importante con respecto al 6,7 de marzo bueno la verdad que la inflación no se está desacelerando como espera el gobierno te provoco un poco para para ver qué respuesta das ¿y por qué 4 y no 8? ¿por qué debiera bajar y no subir la inflación? es una cuestión de inercia de que en un momento los precios suben 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 y la gente deja de consumir claro no es por mérito por alguna política exitosa porque la certidumbre sea mayor porque el futuro esté más claro porque las internas en el gobierno no hayan bajado no hay ningún factor ahora de todas maneras si vos querés empezar a ver factores duros de la economía la emisión monetaria es menor para alguna gente que cree que la emisión monetaria es todo supongamos que sí la emisión monetaria es menor el déficit fiscal está bajando pero la verdad es que te lo voy a decir en criollo Facundo la inflación baja porque la gente no tiene un mango claro bien quedate ahí Lucio 11.45 y esto se registra claro en el reclamo permanente de las organizaciones sociales a las que vos contabas recién y ya voy a la calle con Leo Godoy un móvil en vivo que el gobierno avanza con medidas pero que no da basto no da basto y cada reclamo que hacen por ejemplo estas organizaciones sociales que están marchando esta marcha de los tres días a ver son cada vez más y que abarca a millones de personas dos datos importantes por estas horas estas organizaciones que están marchando en esta semana no están de acuerdo con el avance con la implementación del salario básico universal recordarás que hace unos días se presentó de parte de un sector del frente de todos la creación del salario básico universal porque no están de acuerdo porque dicen que sigue siendo más asistencialismo al asistencialismo y además están reclamando créditos blandos para poder avanzar por lo menos desde la informalidad de manera productiva quédate clara Leo Godoy en vivo en otro punto en la ciudad de Buenos Aires ¿dónde estás Leo? esto es Callao y Corrientes aquí se ha concentrado todo lo que tiene que ver con las organizaciones que sientes al polo obrero aquí vas a ver Paco bueno en este momento por Corrientes el tránsito está complicado pero va avanzando porque las organizaciones están sobre Callao allí de fondo vas a poder ver el obelisco pero en este sentido el tránsito por ahora avanza fluye ahora hacia el otro lado sobre Callao vas a ver las distintas columnas del polo obrero que tienen que ver con el polo obrero tendencia con esta otra parte del polo obrero que ya se ha concentrado y vas a ver que en los distintos carteles por lo menos muestran aquí desde los lugares de donde han llegado aquí vas a ver de Tucumán Santiago del Estero Córdoba Chaco Misiones Entre Ríos bueno todas las provincias de la Argentina donde se ha hecho esta marcha que ha confluido aquí en Buenos Aires y que el minuto nada más va a empezar a marchar hacia la Plaza de Mayo bueno recordemos Leo y lo voy a sumar a Javier que en algún momento se había dicho de no permitir que las columnas se queden durante mucho tiempo en un lugar eso es imposible Javi desde el punto de vista organizativo no igual a ver lo que le han pedido a los organizadores es que traten de perjudicar lo menos posible a la gente que está circulando en la ciudad los organizadores le dijeron vamos a hacer lo posible pero saben que es muy complicado no es fácil tenemos que marchar caminar vamos a interrumpir obviamente el tránsito a ver el pedido de la ciudad siempre se hace ahora queda depende la cantidad de gente porque esta va a ser una manifestación totalmente diferente a la que hemos visto en los últimos años entonces es muy complicado de poder cumplir algo que es lógico que no se pueda cumplir ahora va también en la voluntad de muchos de los organizadores y de los manifestantes cuando los automóviles o la gente necesita cruzar a veces vos querés cruzar la calle caminando no podés tampoco no podés no es solamente pero ahí mirá Leo ya los motociclistas se bajan de la moto directamente si, si, si si, algunos motociclistas que van hacia los locales que están aquí sobre la avenida Callao entonces avenida Callao al 500 se bajan pero si lo que están ocupando en principio es todo lo que es avenida Callao pero no lo que es avenida Corrientes aquí vas a ver Corrientes que va fluyendo pasan las motos pasan los taxis y también los colectivos pero obviamente a medida que van avanzando las distintas columnas se va embotellando se va haciendo cada vez el tránsito más complicado pero de este otro lado si por lo menos tenés unos 200 metros de columnas de que te contaba de esta organización del Polo Obrero Tendencia que parte de la provincia de Buenos Aires aquí vas a ver de Guernica pero también de las distintas provincias han llegado hasta este lugar para el minuto marchar a Plaza de Mayo que ahí si creemos se va a complicar bastante más Bueno quedate Leo por allí ya volvemos al centro porteño Corrientes y Callao otra posición en vivo en la mañana de Equipo de Noticias Ramón reciente preguntaba cómo leía el gobierno el índice de inflación que hoy va a ser alto más allá digamos de la variación que pueda ser digamos acá en esta placa ahora cómo leen esta marcha el presidente está fuera está enterado de esta marcha dijo algo hubo una declaración lo que insisten lo que mantienen es marcha contra el gobierno en general sí insisten con potencia de trabajo esto que te contaba Clara no va a haber cambios en este aspecto y el mensaje es el estamos trabajando para revertir la situación punto digamos que pase lo más rápido que se pueda y sigamos para adelante pero la imagen va a ser tal cual como decía Facu va a ser la inflación por un lado la imagen en Plaza de Mayo por el otro casa de gobierno sin el presidente que está en Francia casa de gobierno lleno de gente sin el presidente y con un gobierno debatiendo fuerte debatiendo fuerte que está en un interno está hablando del 2023 y algunos como bien vos decís están hablando de las elecciones para decirlo en criollo como dijo recién Lucio viven en un termo totalmente bueno lo que van a ver ahora es una imagen exclusiva de la mañana de equipo de noticias Javi de cómo la policía de la ciudad está monitoreando lo que va a ser una jornada de máxima complejidad en la calle Javi exactamente imágenes en vivo así está monitoreando la policía de la ciudad lo que es la presencia de los manifestantes en cada una de las calles en cada una de las avenidas de las distintas columnas que están ingresando por el sur por el norte y también el oeste de la General Paz también del camino general Belgrano o sea hacia la ciudad de Buenos Aires estamos hablando ya del puente Pueyrredol por supuesto que son los límites de la capital federal ahí están viendo esto es a ver si muestro un poquito más me parece que no esto es Plaza 11 esa Plaza Miserere ahí está Plaza Miserere esto está pasando ahora así está ahora en este momento Plaza Miserere con el tránsito que está fluyendo obviamente de manera lenta porque hay mucha complicación y además también por la hora ahí está el personal policial que está abocado justamente a esto para resguardar la seguridad la seguridad no solamente de los manifestantes sino también de aquellos que están transitando que tienen que trabajar que tienen que desplazarse por la capital federal los automóviles los colectivos están transitando en esta zona y ahí estamos viendo nuevamente parte de las imágenes reitero de lo que es Plaza Miserere veíamos antes también otro de los sectores de la capital a ver si tenemos otra cámara otro de los monitores que nos facilitan para poder ver ahí está mirá ahí estamos viendo nuevamente el sector central esta es la sala de situación de la policía de la ciudad que reitero de esta manera está monitoreando de manera exclusiva estamos viendo nosotros aquí en equipo de noticias monitoreando todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires la ciudad que busca o la policía de la ciudad que busca garantizar que por lo menos en distintos lugares fluya el tránsito y también estar atento a lo que pasa claro es una movilización de 300 mil personas en pleno centro de la ciudad evitar incidentes por supuesto accidentes también pero digo evitar cualquier tipo de incidente tener personal de prevención que lo tienen en las inmediaciones de cada uno de los epicentros de concentración de la jornada de hoy como contábamos aquí en equipo de noticias y después los desplazamientos por supuesto que no haya ningún tipo de altercado con la gente con los automovilistas tratar de preservar obviamente la tranquilidad y obviamente no descuidar lo que es la cuestión vinculada a la seguridad de la ciudad así está planteada la mañana con distintos lugares en vivo la policía de la ciudad monitorea la marcha piquetera lo que estás viendo es constitución 11 retiro imágenes en vivo permanentemente de lo que es una jornada muy particular porque es el cierre de la marcha piquetera que se extendió por tres jornadas en minutito volvemos a recorrer en vivo cada punto distinto en la mañana pero ahora nos vamos a ir a Rosario porque lo que está pasando también es una postal del país inédita hay más de 100 jueces federales que están reunidos en Rosario y están los miembros de los integrantes de la corte suprema de justicia es todo una imagen reunidos por el problema del narcotráfico Horacio Rosati está hablando en estos momentos dijo que hay que tener una decisión política para enfrentar el narcotráfico un estado más organizado pero lo escuchamos un ratito al presidente de la corte suprema muy bien con la procunar la procelac y la justicia destaco en ese sentido la capacitación que brinda la escuela judicial del consejo de la magistratura y que seguirá brindando con la impartición de cursos en materia de recupero de activos y antes de terminar quiero decir algo más es tramposo reducir este fenómeno a una lucha tribal entre clanes porque quien crea que la sociedad está al margen de este fenómeno y que solo debe esperar como una mera espectadora una batalla ajena donde unos se van a eliminar a los otros lo que está haciendo es pavimentar el camino que lo va a convertir en una víctima del fragelo aquí no hay neutralidad posible todo aquel que tiene representatividad y responsabilidad debe saber que cuando se enfrenta a un problema de la magnitud del que hoy nos convoca la indiferencia no es neutralidad sino complicidad toda una definición la que está dando el presidente de la corte suprema Facu porque entre otras cosas cuando pide decisión política y lo dice textual pide que se acelere el nombramiento de los magistrados y recordemos que está trabada la designación de un montón de jueces que digamos esos lugares están vacantes ahora Cata la cifra de muertos en Rosario por lo que alguien denominó o denominamos la narco guerra se acerca a las 100 personas en lo que va del año 106 hasta ayer eran 106 crímenes dolosos bueno por eso es verdaderamente histórico que la corte suprema de justicia vaya al territorio que está viviendo esta realidad y ahí recién Rosati decía terminemos de hablar de un problema entre clanes que los monos de un lado que acá hay un problema que excede incluso lo delictual acá hay un problema que tiene que ver también con cuestiones institucionales que marcaba Cata recién juzgados que no se completan problemas con complicidad con la propia policía y con la propia justicia además ¿sabes que dijo perdón Cata dijo exactamente esto dijo no se puede combatir el crimen organizado con un estado desorganizado exactamente y con estado desorganizado están hablando de nuevo de acelerar el nombramiento de los jueces y eso depende de la política y le están marcando la cancha la dirigencia política especialmente al oficialismo ¿no? son varias cosas y no es es toda una imagen que esté Rosati el presidente de la corte suprema acá en esta reunión con más de 100 jueces federales que hay que decir que es de la provincia de Santa Fe también está Ricardo Lorenzetti que va a ser el que va a cerrar este acto que también es de esta misma provincia están los cuatro están los cuatro pero dos miembros de la corte son de esta provincia y conocen la problemática de cerca por ser de la provincia y por ser jueces de la corte suprema la corte suprema dedicada al tema narcotráfico esto es en vivo y es inédito es un hecho a ver atención porque uno de los organizadores sería el disco ahí vamos a dejar hablar pero hay un gran operativo de seguridad justamente para custodiar a los jueces la formalidad no es mucho lo mismo lo veo al fiscal general de la ciudad está el secretario ejecutivo del comité de lucha contra la trata que tampoco lo mencioné Diego de la procunar una cantidad de amigos la verdad que es impresionante tenerlos a todos acá se acercó al estrado el doctor Lorenzetti que va a hacer uso de la palabra buenos días a todos quiero continuar también con los agradecimientos creo que esta reunión tuvo un origen inicial que fue el origen local los hombres y mujeres de la justicia federal de la ciudad se preocuparon luego se preocupó a Jufe luego la justicia provincial todos juntos hicieron llegar su clamor y se llegó a este acto que es tan relevante tan importante donde como decía mi colega el doctor Rosati estamos todos está el Poder Judicial unido pero también está el Consejo de la Magistratura y está todos los sectores políticos relevantes senadores el gobernador el intendente la idea es además de apoyar al Poder Judicial es una idea de solidaridad es una idea muy muy importante en términos de valores porque si nosotros nos ponemos a pensar hay personas hombres y mujeres que se han movilizado solo para estar aquí en solidaridad entonces ese es un comportamiento valorable de principios de buena fe de buena gente eso es lo primero que hay que resaltar realmente hoy estamos todos unidos no hay grietas en el Poder Judicial ni divisiones absurdas pero también queremos explicar un poco algunas reflexiones y modelos de trabajo que hemos tenido en la experiencia de los últimos años desde la Comisión Nacional no hay grietas en el Poder Judicial a la hora de trabajar de enfrentar la problemática del narcotráfico en la Argentina es la primera vez que estamos escuchando a los jueces de la Corte Suprema con más de 100 jueces federales de todo el país en Rosario hablando directamente del problema del narcotráfico Javi si vos sabes que hay un dato porque les decía Ariel Hijo es uno de los organizadores Ariel Hijo es juez federal esto que está diciendo Lorenzetti y lo que ha dicho también Rosati es apoyo a los jueces que están trabajando que se sentían de alguna manera no digo desamparados ni solos pero que no tenían un apoyo muy fuerte y firme es decir como que estaban luchando contra un crimen organizado muy peligroso muy duro para con ellos recuerden que nosotros acá contábamos en el equipo de noticias a principios de este año a fin del año pasado cuando hablábamos con fiscales que están en juicios contra los monos contra otras organizaciones narco que ellos viven con chaleco antibalas que los sábados domingos que no trabajan o que están trabajando en sus casas cuando salen a comprar una pizza cuando salen a la farmacia salen con el chaleco antibalas así están viviendo por eso la corte y no me da vergüenza decirlo porque es un símbolo la corte está en territorio narco en estos momentos la corte suprema de justicia de este país está en territorio narco me imagino el operativo de seguridad alrededor de esto bueno es que más de una vez hemos contado Javi lo has contado vos acá que hay fiscales que se mueven con chaleco antibalas es lo que claro por eso lo que decía a propósito de esto y el observatorio miren para que tenga una cifra a propósito de lo que decía Facundo recién y Cata el observatorio de seguridad pública de Santa Fe informó que tomó estadística de enero a abril hoy ya hay 106 debe haber 108 en este momento porque la última cifra es 106 de los 97 homicidios ocurridos solamente en la ciudad de Rosario entre enero y abril el 84,6% fueron concretados con armas de fuego el 20,5% tuvo como víctima chicos de entre 15 y 19 años y el 61,9% tuvo como contexto la disputa entre organizaciones criminales es decir el 70% de los crímenes ocurridos en en este en 2022 el 61,5% son todos crímenes narcos todos para que se tengan cuenta son cifras muy fuertes y es muy fuerte esta imagen que estamos viendo en vivo que es en Rosario de nuevo está la Corte Suprema con más de 100 jueces federales trabajando el tema del narcotráfico las 12 del mediodía a la calle nuevamente con lo que está sucediendo en distintos puntos en vivo en la mañana de equipo de noticias en A24 cobertura especial tercera jornada de la marcha tercera y última jornada de la marcha federal piquetera que va a confluir en Plaza de Mayo en un rato seguramente dos, tres de la tarde ya se empiezan a ver las columnas en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires vamos a ir rápidamente con Diego de Nicolás después de ver la imagen que estamos viendo en retiro en Constitución en Plaza Miserere allí en el barrio Porteño de Once los tres lugares centrales de transferencia sobre todo de pasajeros hoy muy complicado seguramente transitar por allí viajar por allí volver a casa por allí y Avenida Callao y Corrientes simbólica esquina de la ciudad de Buenos Aires todo para confluir donde está ahora también en vivo Diego de Nicolás Plaza de Mayo aquí en Plaza de Mayo poco a poco algunas columnas comienzan a ocupar sectores mientras decíamos temprano que el escenario estaba siendo corrido ya de hecho corrieron una buena parte de la estructura faltan todavía algunas partes en ser desarmadas y llevadas un poco más cerca de la calle Valcarce recordamos que hoy a la mañana temprano este escenario había sido empezado a armar delante de lo que es el mástil principal de la Plaza de Mayo pero luego recibieron una autorización para poder armarlo sobre la calle Valcarce es decir bastante más pegado a lo que es la reja de la Casa de Gobierno en las adyacencias de Plaza de Mayo todavía se puede circular aunque de manera lenta y restringida los agentes de tránsito están como portandas habilitando el paso de los vehículos sobre todo de los de transporte público para evitar que tengan que ya desde tan temprano cambiar el recorrido de sus unidades pero insistimos el tránsito está restringido en parte pero se habilitan tandas como para poder circular en Plaza de Mayo esto no durará mucho y seguramente de un momento a otro ya será interrumpido de manera total bueno quedate por allí Diego porque en un rato llegará más gente cerca de la 1 o 2 de la tarde ya tendremos mayor cantidad de gente en una plaza Diego repetí que han tenido que correr el escenario porque va a entrar mucha mayor cantidad de lo esperado claro han corrido el escenario desde la parte de la plaza propiamente dicho delante de la bandera hacia el sector de la calle Valcarce todavía están trabajando en ese aspecto y hay que decir que están colocando algunas columnas de audio también en la plaza de Mayo pero en la zona cercana al Cabildo ahí por la calle Bolívar porque se espera que las columnas no solamente tomen la plaza de Mayo de manera completa sino que también haya algunas columnas ubicadas sobre Diagonal Norte sobre la avenida de Mayo sobre Diagonal Sur bien ya volvemos Diego y miren la 9 de julio en estos momentos hasta hace un ratito no veíamos a nadie ahora se empieza a ver gente y prevemos que en unas horas o en minutos quizás esto se empiece a llenar de gente como otros puntos de la ciudad todos van hacia la plaza de Mayo por ahora de nuevo fluye el tránsito también se ve gente pero se espera que este panorama de la 9 de julio se vaya modificando con el pasar de tiempo Leo Godoy en vivo en la esquina porteña de Callao y Corrientes que ves por allí vete este es el lugar que ha elegido el polo obrero tendencia para reunirse con sus distintas columnas que han llegado desde los distintos rincones del país de San Juan Chaco Entre Ríos Tucumán Corrientes Salta aquí vemos los carteles bueno y aquí lo que encabeza esta marcha que va a partir alrededor de las 12 y media una hacia la plaza de Mayo aquí por lo menos tenés unos 100 metros de gente que está sobre la avenida Callao pero van a caminar por la avenida Corrientes y ahí por donde todavía el tránsito puede circular con normalidad pero aquí vas a ver una gran columna de gente los bombos que se están preparando para ir hacia la plaza de Mayo bien quedate por allí por supuesto Leo en vivo obviamente toda la zona que aledaña a Corrientes y Callao cortada al tránsito con las columnas del polo obrero identificadas por regiones por provincias vamos a hacer una ronda de información empiezo por Ramón Indar cómo el gobierno interpreta lo que estamos viendo esta foto de la gente en la calle Ramón bueno vos fijate Facu te decíamos Alberto Fernández en Francia Juanchi Zabaleta en Tierra del Fuego estaba leyendo recién una nota que hace la colega Diamela Rodríguez en Infobae hablando de la interna del frente de todos Aníbal Fernández hablando de la interna del frente de todos el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella hablando de la interna del frente de todos me parece que hay dos imágenes esta es la imagen de la Argentina y hay otra imagen que tiene la política por lo pronto mantener este discurso que hagan la marcha son organizaciones que no responden a nosotros que no están adentro es una disputa política con otras organizaciones y en pos de ese mensaje seguir adelante con lo que ellos denominan la gestión de política económica bueno y a tener en cuenta porque mencionabas la política económica Lucio hoy va a haber un título mañana será tapa de todos los diarios y hay que ver cómo lo interpretan en el gobierno y en la calle también Lucio bueno el gobierno ya a esta altura uno no sé qué puede interpretar porque si con la inflación que tenemos no hace ningún cambio es muy difícil aunque también habría que relativizar porque el hecho de adelantar el salario mínimo vital y móvil es un cambio o de alguna manera admitir que las cosas están complicadas dos datos uno comparativo y uno que muestra una foto preocupante dato comparativo va a ser el peor número de la salida a la convertibilidad también peor número que Macri peor número que de la salida a la convertibilidad nunca 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 ni siquiera en el 2002 que hubo una devaluación del 200% nunca Argentina va a tener tuvo desde el 98 pero esperá lució esperá porque vos lo das lo das como un título el pasar y me parece que es la referencia a la mañana será la cifra de inflación más alta por lo menos de la historia de la democracia no no porque está la hiper de Alfonsín claro sacale la hiper de Alfonsín sacando la hiper de Alfonsín va a ser el peor número desde la convertibilidad no desde la salida desde la convertibilidad hasta hoy el peor número de la historia bueno quedate ahí y estamos hablando de Facundo 92 02 12 22 estamos hablando de 30 años bien bien mientras tanto la policía de la ciudad que ayer se reunió con las organizaciones sociales justamente para prever que esto transcurra lo más liviano posible para los ciudadanos dentro de lo que se puede porque son muchos Javi están monitoreando qué está pasando qué están viendo qué sucede por ahora no hay incidentes solamente de gran cogestión de tránsito de gran desvío incluso por supuesto de líneas de colectivos en principio no hay ningún tipo de incidente por lo menos lo que están refiriendo sí están un poco más colapsados con respecto a otras jornadas a esta hora a esta hora de la mañana ya se han hecho algunos cortes lo que hemos visto justamente la 9 de julio por supuesto de la zona de las inmediaciones de la plaza de mayo también el tema de la circulación está vedada en algunos lugares por una cuestión fundamentalmente que no se puede transitar no es una cuestión de impedimento per se tengan en cuenta que todos los micros se ha acordado con los obviamente los analizadores que los micros van a estar en las periferias de la zona a la plaza de mayo a la zona sur también de acceso a la ciudad de buenos aires como la oeste y la norte es decir los colectivos los micros grandes van a estar estacionados en distintas avenidas no en calles sino en avenidas justamente de la ciudad personal policial reitero que se ha reforzado no solamente en el centro porteño porque se han derivado obviamente respectivos de distintas comisarías sino que se han reforzado las mismas comisarías en las cuales se ha derivado personal para no tener complicaciones a esta hora de la mañana y mucho menos tampoco a la tarde que va a ser obviamente a la desconcentración calcula la desconcentración alrededor de las 5 o 5 y media de la tarde importante ese dato porque eso quiere decir que todo digamos la jornada laboral de la mayoría de las personas que circulen por la ciudad va a estar afectada por esta marcha Javi exactamente por eso hay que tener en cuenta eso aquellos que tengan que volver aquellos que hayan traído el vehículo también la salida va a estar también complicada a pesar de que muchas veces viste que en los actos de este tipo de organizaciones piqueteras y demás a veces el regreso lo adelanta para no tener complicaciones en los trenes y demás pero va a haber complicaciones por lo menos durante 2 horas y media en la salida de la ciudad ya volvemos con vos Javi gracias 12 y 11 Clarita y una de las medidas previas a esta marcha el Ministerio de Economía de la Nación que habilitó al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social a adelantar los aumentos para el salario mínimo aumentos que tenían que venir en el mes de junio en el mes de agosto y en el mes de diciembre que representan un 27% finalmente se adelantan a junio al primero de junio y al primero de agosto están ya prácticamente absorbidos y licuados por la inflación yo te diría que sí ahora cuando se confirme el dato a partir del primero de junio 45.540 pesos el salario mínimo a partir del primero de agosto 47.850 y estos números Facundo que te acabo de dar impactan en forma directa en 6 millones de personas que cobran que perciben en este momento distintas prestaciones previsionales y sociales Bueno, un dato que no quiero dejar pasar tampoco Clara es que dijiste que el gobierno no descarta pensar en ampliar el refuerzo de ingreso quiere decir en esos dos bonos de 9 más 9 que daban 18 que nosotros llamamos el IFE 4 el gobierno no descarta ser un IFE 5 Claro, se puede hablar de un IFE 5 se puede hablar de un REFI 5 sí, se está analizando ante una inflación que no desacelera que tiene números realmente que recaen porque vos tenés la inflación esto lo habla permanentemente Lucio la inflación general pero la más pesada la más dura y la que genera más pobreza es la inflación alimentaria se está evaluando por estas horas un refuerzo de emergencia 2 refuerzo de emergencia 2 en principio en principio para trabajadores informales que son aquellos que están percibiendo distintos planes sociales monotributistas sociales monotributistas A y B y empleo doméstico ¿qué pasará mientras tanto con refuerzo para los jubilados y pensionados? todo depende de cómo sigan evolucionando los índices de movilidad jubilatoria Bueno, volvemos al cuadruplex a la calle a mostrar efectivamente qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires tercera jornada de la marcha federal piquetera tercera y última hoy concluye todo allí en la plaza de mayo donde está Diego de Nicolás pero las columnas que empiezan a marchar ahí en la avenida Callao donde está Leo Godoy y ya se ve mucha, mucha gente en la calle Javi, ¿se especula qué cantidad de manifestantes puede llegar a ver? por ahora por lo que me están diciendo de las organizaciones vos vas a tener cerca de 200 mil personas entonces esa imagen cuando esté el famoso dron que tenemos todos los medios de comunicación para ver la plaza la plaza va a estar llena cerca de 200 mil quizás algunos organizadores dicen 250 mil el tema es que hay mucha orga por ejemplo la CCC la corriente que la existe y combativa me escribían recién y me decían nosotros no vamos a marchar consideramos que lo que está haciendo el desarrollo social alcanza para el estado de situación claro, ¿qué me dice Beliboni? la CCC no marcha porque está trabajando ya dentro del estado acá también tenés la disputa entre orgas el Evita está adentro Menéndez quedó adentro la CCC está adentro y tenés otras que están afuera y reciben menos asistencia en esta cifra Javi ¿no nos quedamos cortos? 200 mil piqueteros yo no sé si llegará tanto porque es un número muy grande para que lleguen acá 200 mil personas no sé puede ser pero vos decís que sí Ramón o querés que llegara 300 mil personas parece mucho ¿no? me parece que no amanecimos con ese número Ramón no sé si después disminuyó pero se amaneció con la información de que se esperaban 300 mil manifestantes más allá del número más o menos digamos si vos tenés 2 millones y medio de indigentes Lucio dice si actualizás es más por supuesto la imagen habla por sí sola es una cuestión simbólica una cuestión simbólica paso por Fabián Rubino que está en retiro hay complicaciones para el ingreso de micro Fabián sí claro Facu la verdad es que hay muchísima gente la que se está acercando todavía y esto obviamente el tránsito va hacia retiro por ahí vienen también los ómnibus de larga distancia y hay problemas para poder ingresar hacia la estación retiro porque el bajo está totalmente tapado abarrotado de tránsito y esto hace que haya complicaciones para poder ingresar a la estación retiro a ver donde dice barrios de pie ahí estaba la primera fila de un grupo muy pero muy grande de piqueteros ahora bien están llegando desde la calle San Martín la que corta la avenida del Libertador ustedes fíjense la gran cantidad de banderas naranjas que están llegando pero desde hace 10, 15 minutos y claro como no entran ya en la avenida miren lo que es eso desde hace 15 minutos aproximadamente que están llegando a la zona de avenida del Libertador y como no no pueden quedarse aquí porque sobrepasa la avenida ya comenzaron a marchar ven que hacen una especie de curvita acá han cortado también en ambos sentidos la avenida del Libertador y hacia la zona de la casa de gobierno digamos por la avenida Alem ya han comenzado a marchar muy lentamente porque si no no entran todos en la avenida del Libertador ven ya han comenzado de a poquito a ordenarse pero te digo la parte delantera tiene que estar por lo menos 3 cuadras hacia adelante y todavía están llegando a la zona de retiro más los que estaban desde hoy temprano la verdad es incalculable la cantidad de gente bueno y ya se va a empezar a notar seguramente el caos en el tránsito porque mostraba Leo Godoy vuelvo con él lo que está sucediendo en Callao y Corrientes quizás la zona más cercana a la Plaza Mayor bueno también está muy cerca de allí Fabián Rubino que recién reportaba ya los primeros inconvenientes Leo pero el tránsito allí en el centro ya es un caos ¿no? bien Facu aquí mira sobre Avenida Corrientes todavía el tránsito sigue avanzando sobre lo que es Avenida Corrientes en sentido hacia el obelisco que es el sentido que tiene la avenida por ahora van avanzando los vehículos y aquí se está preparando muy de a poco todo lo que son las columnas del Polo Obrero Tendencia que van preparando ya la camioneta las distintas pancartas para empezar en minutos nada más lo que será la marcha hacia la Plaza de Mayo bueno quedate por allí Leo quedate el acto central será donde marcaba Leo Plaza de Mayo a las 15 horas una hora después Lucio se conocerá la cifra de inflación pero ya lo que uno puede mirar con las distintas fuentes hablan de una cifra que obviamente en la interanual será preocupante en la interanual será 57% más peor de lo que esperaba el gobierno porque la mensual que esperaba al comienzo de abril era 4% va a terminar siendo entre 5,7 y 5,9 la verdad que es un número absolutamente preocupante ya a esta altura hablar de la inflación en términos generales medio que pierde pierde noción cuando ves lo que pagan las familias cada vez que van a comprar un pedazo de carne una fruta una verdura los productos frescos que no bajan la noticia ahora de que la industria molinera no quiere participar del fideicomiso del trigo el gobierno hace toda una maniobra y arbo un fideicomiso del trigo saco la plata de acá de la suba de las retenciones la pongo acá para que el trigo la harina los panificados no suban y viene la industria molinera y me dice no, yo no quiero participar del fideicomiso da la impresión de que es un gobierno que ya absolutamente el sector privado le ha perdido el respeto y bueno y la inflación es esta los salarios desgraciadamente van corriendo detrás de la inflación y un dato Facundo que quería decirte porque muestra el estado de situación la foto la población económicamente activa son aproximadamente 22 millones de personas poco más poco menos 22 millones de personas 17 de esos 22 millones cobran menos de 100 mil pesos por mes es un dato que están manejando el ministerio de trabajo analizando la encuesta permanente de hogares y la información de IDEC de 22 millones de trabajadores 17 millones de trabajadores cobran menos de 100 mil pesos por mes y justamente la canasta básica de pobreza está en esa línea 12 y 20 del mediodía mientras todo esto sucede el presidente está en Europa en Francia lo contó Ramón y en vivo está hablando Sergio más ahora escúchenlo ir hasta su casa a tomar la leche hoy veo que mis hijos con mis viejos chatean intercambian posteos en Instagram tienen otra forma de vincularse y en realidad tiene que ver con ese nuevo mundo en el que vivimos mundo que necesita que como bien decía Juan donde no llega el mercado llegue el Estado para igualar para generar igualdad de oportunidades cuando vemos esa enorme cantidad de barrios de San Fernando que se van a conectar a internet de alta velocidad lo que estamos haciendo es generar igualdad de oportunidades para que el chico que nace en ese barrio pueda estudiar pueda conectarse pueda vincularse de la misma manera que el chico que nace en Punta Chica o en Victoria sin ningún problema y que en todo caso sea su talento su capacidad a partir de esa igualdad de oportunidades que genera el Estado la que defina cómo le va en la vida a cada uno de los dos y no que por no tener internet por no tener celular por no tener su tableta no pueda estudiar y quede afuera del mundo tenemos que igualar para arriba generar condiciones de igualdad lo mismo para nuestros abuelos y abuelas que obviamente como yo 12 y 22 habla Sergio Massa en estos momentos en un rato largo veremos si hay alguna definición política en un rato vamos a reportarlo Clarita Salguero volvemos a la imagen de lo que está sucediendo en la calle con la tercera jornada de la marcha piquetera Clara ¿qué se espera para los próximos anuncios del gobierno? a ver ¿qué es lo que puede esperar más que nada el potenciar trabajo? que está en el centro de la escena es el reclamo permanente cada vez que se producen movilizaciones sociales y quizá estar dentro del posible segundo refuerzo de ingresos no nos olvidemos Facundo que estos 18 mil pesos que representa el primero la primera ayuda con esta denominación 18 mil pesos que se van a pagar en dos cuotas de 9 mil pesos incluye a la gente de potenciar trabajo ¿qué es lo que pueden esperar? pueden esperar que se defina este segundo refuerzo de ingresos y además que se defina un próximo aumento del salario mínimo porque si bien decíamos hace unos momentos en los aumentos del salario mínimo se adelantaron a junio en agosto se vuelve a discutir cómo sigue el resto del año con respecto al aumento del salario que directamente impacta en este plan social bueno tatito político Ramón porque mientras todo esto sucede el presidente continúa en Europa el presidente continúa en Europa la agenda pasa por Francia va a volver el viernes a la República Argentina y el nuevo mensaje por parte del mandatario fue basta no leemos más de la interna hay que marcar que fue el mensaje del propio presidente el que instó y que llegó a hablar de la interna hoy la política está hablando de la candidatura de Alberto Fernández de un posible enfrentamiento con su vice en 2023 habló Aníbal Fernández habló el gobernador de Tierra del Fuego recién habló el ministro de Desarrollo Social pasa por ahí la interna la planteó el presidente bueno ahora quiere cerrar después de dar su mensaje o sea se fue afuera planteó la interna si además en el exterior le fue a responder a la vicepresidenta y ahora dice basta de interna un dato que yo rescataba estuvo hablando Ricardo Alfonsín embajador en España ese cargo que quería Alberto que ahora lo tiene Alfonsín y dijo habló en crónica anunciada dijo no lo vi a Alberto para nada metido en la interna pero si le respondió en cada país a donde fue le respondió a la vicepresidenta pero la política a veces es el arte de decir lo que no pasa el arte de decir lo que no pasa y de no ver lo que pasa que más allá digamos de esta marcha que a ver son organizaciones sociales organizadas pidiendo principalmente por el potenciar trabajo discusión aparte el tema de los planes sociales y la Argentina con los parches en vez de pensar en generar empleo discusión aparte pero la postal de hoy es la inflación es el número de la inflación Lucio exactamente el número de la inflación que va a ser otra vez la comparación el peor desde la salida de la convertibilidad peor que la era Macri etcétera etcétera el punto cata va a ser que alimentos va a dar muy por encima del promedio y eso es lo preocupante yo no quiero hacer las cuentas mágicas de que por cada punto de inflación hay 28.430 o 15.320 pobres porque ese número no existe porque la verdad que vos tenés la inflación corriendo por un lado los salarios por el otro pero hoy con los alimentos donde está y como vos sabés y es casi lógico decirlo las familias más pudientes tienen trabajo estable seguro mayor poder adquisitivo y las familias más humildes viven de changas a los altos como se dice de tener a veces un trabajo a veces otro y cobran menos hoy la inflación más fuerte en alimentos que el promedio general está pegando más en los pobres lo que vas a tener a fin de año bueno estamos en mayo la verdad pensar en fin de año suena como si yo te dijera el siglo próximo pero lo que vas a tener a fin de año Cata y eso se va a ver muy claro es los trabajadores que están convencionados y que están agremiados y que tienen paritaria le van a empatar o por ahí le van a ganar por un poquito a la inflación y los que no los que dependen de los hoy vienen del mercado la van a pasar bastante mal recordemos que la mayoría de las paritarias se está cerrando en 60% la expectativa del gobierno es que la inflación llegue ahí que no pase y ahí le estarían empatando la inflación pero el que no tiene paritaria depende de cambiar de laburo o de ir y pedirle uno a uno un aumento al dueño de la empresa la cual trabaja y generalmente le dicen claro ya volvemos con más datos Lucio porque obviamente el título del día es la inflación en vivo Fabián Rubino con más imágenes lo que está sucediendo en este caso en retiro Fabi estás al aire fíjate lo que es esto se ha superpoblado la cantidad de piqueteros en esta zona de retiro de manifestantes de gente que ha venido a manifestar hacia la plaza de mayo pero me comentaban que vos sabés que todavía la columna del norte del noroeste no ha llegado que esto es todo capital y conurbano y es increíble la cantidad de gente que uno puede decir si vos me preguntás cuánta gente hay no te lo podría decir porque es incalculable mirá acá tenemos un dirigente del pueblo obrero Jeremías ¿ustedes tienen estimación de cuánta gente hay a qué hora van a salir y estamos esperando que lleguen las delegaciones de las delegaciones del interior acá la cita de retiro llegan de la provincia de Formosa de Chaco de Corrientes y de Entre Ríos todavía no llegaron ¿y la gente de dónde de capital? son de las villas de la capital de los barrios de capital al mismo tiempo bueno hay citas también en el puente Porredón en Constitución y en Once ¿esto es gente de capital solamente? sí son de miles de compañeros que vienen de las villas de los barrios de la capital ¿la gente estimás que hay acá sin la caravana del norte todavía? y acá en esta cita esperamos 30.000 compañeras y compañeros solo en la cita de retiro sin contar la que viene del norte sin contar los micros que vienen del norte y lo importante es que esta marcha federal piquetera dio inicio el martes con actos masivos en todas las provincias si dimensionamos de esta medida de lucha participaron cerca de 300.000 compañeras y compañeros en todo el país y una de las mayores novedades también es el apoyo que se recogió de sectores de trabajadores del movimiento obrero ocupado sindicatos comisiones internas que adhirieron también a esta medida de lucha a ustedes bueno la verdad que sorprendido porque 30.000 solamente de capital de las villas de capital y falta todavía la columna que viene desde el norte bueno mirá esto Fabio vamos a poner al aire un mapa Cata porque Fabio marcaba 30.000 personas solo de capital federal allí en retiro cada columna depende de donde venga se fue organizando por ejemplo los que vienen del norte vienen justamente a retiro la idea era confluir a las 10 de la mañana ya está pasado varias horas está la columna de capital federal esperando que lleguen columnas del norte de ahí van a ir por Alema Córdoba y de ahí llegarán a la plaza de mayo pero la columna 2 fíjate Cata viene de qué sectores del país de Cuyo y de Neuquén y están ahí en la avenida Rivadavia son los que confluyen justamente en plaza miserere en el 11 y la columna número 3 provienen de la Patagonia del sur del país y de distintos puntos también del conurbano confluyen en constitución van a ocupar la 9 de julio también para llegar justamente a la plaza de mayo en vivo le doy otro punto bien Facu estamos aquí en esto es Corrientes y Callao ya avanzó la columna del pueblo obrero tendencia sobre la avenida Corrientes en este momento está totalmente cortada la avenida Corrientes a la altura de Callao y comienza esta columna a avancear hacia lo que es el obelisco para luego continuar hacia la plaza de mayo muy de a poco se van agrupando sobre aquí la avenida Corrientes dejan ya lo que es Callao y allí detrás de esta columna sobre la avenida Corrientes ha quedado una gran columna de autos que han quedado varados en esa cuadra pero bueno a la espera ahora van a tener que quedarse allí hasta que estas columnas avancen y quede despejada la avenida Corrientes bien quedate Leo quedate porque seguramente allí se va a concentrar gran cantidad de gente lo que vemos también son columnas del Polo Obrero que van identificando también por sectores del país Leo bueno ahí lo perdimos a Leo Clarita vos decís que del país si ahí Leo te escuchamos ahí me escuchás si ahí te escuchamos nos contábamos que han llegado columnas desde muy temprano aquí a la avenida Corrientes y Callao que es el lugar que ha elegido el Polo Obrero de Tendencia para unir las distintas columnas que llegaron de los distintos puntos del país y ahora bueno este avance que se va a dar de la columna general del Polo Obrero Tendencia hacia la Plaza de Mayo en ese caso Leo que están esperando para avanzar no es una cuestión de organización entendemos que están comunicados con el resto de la organización de esta marcha nacional pero por eso ahora decidió avanzar sobre la avenida Corrientes y creemos que están esperando la orden para avanzar hacia el obelismo claro porque lo que reportaba Fabián Rubino en retiro era que lo que se aguardaba allí era la llegada de las columnas del interior que van a llegar para confluir en distintos puntos como retiro 11 y constitución exactamente yo creo que tienen que estar coordinando quienes van adelante en este acto como van a ir avanzando las distintas columnas y de allí esta organización me parece que aquí están esperando la orden para que le puedan avanzar y confluir todas casi en el mismo momento en la Plaza de Mayo bueno y se ve presencia policial y ya le pregunto a Javi como la policía está organizando todo esto se ve presencia poca presencia policial en este caso policías que están aquí sobre la avenida corrientes pero hay por lo menos lo que hemos visto hasta aquí cierto diálogo también con la gente de tránsito ya vuelvo con Leo Javi como está organizando la policía bueno hablábamos de la policía de la ciudad tenemos que hablar también por ejemplo de las fuerzas federales que también están actuando en esta organización si bien no a ver directamente si bien tienen presencia en la ciudad de Buenos Aires en la periferia por ejemplo en la autopista Buenos Aires La Plata hay dos puestos alternativos también está por supuesto prefectura en alguno de los sectores donde hay puente por ejemplo en el caso del puente Pueyrredón también sobre la autopista Buenos Aires La Plata el puente de La Boca la policía federal tiene dos puestos también en el de Hudson también en el DOC Sud para informar de cómo viene la movilización hacia ¿se han coordinado? está coordinado lo que me dicen ahora está coordinado siempre lo estuvo lo que no hubo es coordinación de bueno frenar un grupo para que no ingresen todos de golpe eso es lo único que ha habido pero sí información cruzada para informar cómo viene obviamente la manifestación es decir cómo están por acceder las que todavía no lo hicieron a la capital federal también atención con esto porque obviamente esto siempre ocurre que hay una manifestación de estas características la custodia la consigna policial en este caso tenemos que hablar de la federal de los edificios públicos ¿sí? y también por ejemplo de la catedral metropolitana por ejemplo el cabildo catedral metropolitana así como otras dependencias el tema de la FIP y demás también que tiene consigna de las fuerzas federales eso y ni hablar por supuesto de la casa de gobierno eso está contemplado ya el refuerzo está desde muy temprano en la mañana es una cuestión pura y netamente preventiva en el caso de me decían en la jornada de ayer en el caso de la catedral metropolitana si bien este tipo de organizaciones no se la toma con la catedral puede sí ser con el cabildo con las pintadas y demás hay un refuerzo de custodia ¿sí? catedral metropolitana cabildo de la ciudad de Buenos Aires entre otros edificios públicos pero la organización en materia de seguridad está instalada está plantada esperemos que obviamente y no se presume que hay elementos o alguna adelanta alguna información que prevea incidentes así que por ahora todo se sigue desarrollando de manera normal de forma pacífica y esperemos que así continúe bueno Clara para adelante ¿qué ves en materia de posibles posibles medidas vos marcaste recién la posibilidad efectivamente de que el gobierno empiece a pensar en un IFE 5 o en un REFI 2 ¿no? sí en realidad no es en lo único que se está pensando volvamos un poquito para atrás en época de pandemia donde la situación estaba muy complicada se está yendo la pandemia y sigue complicado que haya algún refuerzo de depósito adicional para la tarjeta alimentar te voy tirando cuestiones que pueden ocurrir porque pensemos lo siguiente recién Lucio decía algo que realmente alarma que es doloroso la inflación alimentaria de los alimentos van a quedar en un número todavía más elevado que la inflación general ¿esto qué significa? que la tarjeta alimentar que ayuda a tantas familias para comprar productos de la canasta básica ya está totalmente desvirtuada así que puede ser refuerzo repasamos refuerzo de ingresos un segundo pago puede que venga también un depósito adicional de tarjeta alimentar para familias con un hijo dos hijos o más de tres hijos bueno nos vamos a las repercusiones de la política Ramón lo que quiero saber es sobre el índice de inflación y sobre esta marcha en particular que se ha dicho hoy en el día de hoy ya con la postal que estás viendo de las calles cada vez más llenas de gente que van a confluir ahí en la plaza de mayo en la plaza de gobierno mira vos fijate Cata entre los dichos de ayer de Martín Guzmán planteando bueno la política económica es la que hay discusión de tarifas mediante por la cuestión energética discusión también que dice el gobierno nosotros estamos en por estos días que lo que adelantaba Clara pagando el bono a todos los trabajadores informales y demás con reapertura de paritarias con sectores de gremios importantes como estamos teniendo bueno esta es la política social que tenemos y más que esto no vamos a poder dar el tema es si esto alcanza bueno no claramente no alcanza pero acá se mete con la cuestión otra vez quiero marcarlo de la política económica de que estás haciendo vos para frenar la inflación ¿por qué? a ver todos tenemos la sensación de que se está corriendo siempre por atrás si vos ponés el bono pero la inflación ya te lo fue comiendo vos podés aportar la de coculado pero ya te lo comió la inflación bueno este es el sistema de hecho está sucediendo lo dice exactamente a ver vos aumentá la tarjeta alimentar pero ya te lo va comiendo la inflación aumentás el alimento comedores pero ¿qué es lo que pasa? más gente entrando a la pobreza tenés que más gente va al comedor entonces es un círculo vicioso que no termina más sí y el tema es que encima digamos no lo vamos a reducir solamente a internas la gestión de este gobierno pero el clima de a veces el termo en el que están por más que estén discutiendo justamente lo que hoy vemos ¿no? de qué manera se aborda que se deje de caer la gente del sistema no ayuda mucho no ayuda mucho porque la gente se siente muy afuera muy lejos el tema es que hasta tanto vos no ordenes esa interna no tenés un mensaje unificado de hacia dónde ir con quién con quién negociar con quién a ver ¿cuánto más puede aguantar una interna así con esta calle que estás viendo con este índice de inflación con esos números de pobreza que son inmorales ¿cuánto más puede aguantar una interna así? que no vemos hasta ahora que se venga a solucionar ¿no? pero ¿hace cuánto tiempo venimos planteando que bueno en algún momento van a ser responsables y lo van a ordenar? ¿hace cuánto ya? ¿90 días? sí y no lo van a ordenar a ver casi desde que surgió el Frente de Todos empezaron las diferencias por el rumbo económico las internas de un lado del otro el debate como quiera decirlo de la vicepresidenta y el presidente pero el tema es que pregunto cuánto más porque la gente está cada vez más afuera o sea esta imagen que estamos viendo hoy probablemente no sea la única bueno pero Cata en España Alberto Farrande dijo yo no estoy yo no defraudé a los votantes no lo quiero poner en la persona solamente del presidente de un gobierno en general si vos en dos años perdiste cuatro millones de votos si vos no ves la señal de alerta acá si querés en la cuestión egoísta de mantenerte en el poder si vos hoy tenés que es muy egoísta por otro par si vos hoy tenés propuestas electorales que son un sector peronista que va a jugar su interna y después tenés dos sectores de derecha juntos por el cambio por un lado los liberales por el otro a mí me contaba hoy un encuestador del gobierno del gobierno me decía medimos Merlo esta semana mi ley está en 20 puntos mi ley en 20 puntos Merlo mira y bueno lo que pasa es que si los distintos encuestadores lo que te muestran es un crecimiento enorme de decepción de la sociedad argentina con la dirigencia política ya volvemos con más datos políticos pero Lucio sumate a esta discusión interesante al debate que tenían con información Ramón y Cata y ya se suma clarita también ¿qué ves desde lo económico? no desde lo económico la situación es muy compleja pensá que cuando Ramón dijo que el gobierno perdió 4 millones de votos en la legislativa del año pasado la inflación estaba muy por debajo del 50 y hoy se va a confirmar que está en el 57 ahora pero te hago una pregunta solamente para provocar y seguir en este camino ¿a quién vota toda esta gente? me parece que algunos en la izquierda y algunos votan al kirchnerismo me parece pero aún votando al peronismo es incomprobable pero esta gente que hoy confluye en la calle va a votar a Aguilay nunca se sabe lo que si se sabe es que hoy distintas encuestadoras oficialistas y opositoras lo que están registrando es que hay una decepción de los argentinos y argentinas que es transversal no solamente de las clases bajas transversal con la clase dirigente se siente muy lejos y crece la antipolítica y más allá digamos del voto mi ley o no voto mi ley es preocupante leer ese alejamiento que ven digamos que uno lo suena trillado pero realmente están cada vez más lejos de la gente pero como dice Facu si vos estás con la mitad del país muerto de hambre y te pones a discutir la boleta única claro y además el tema es que los resultados no llegan o sea nadie vive hoy mejor que hace tres meses o que hace un año no al contrario digamos peor los más ricos que son inmunes a la crisis viven bien de todas maneras porque viven bien porque tienen como enfrentar las cosas pero el 80 al 90% de argentinos vive peor que hace un año que hace un mes le voy a dar un ejemplo un problema real por ejemplo de los porteños de los inquilinos la ley de alquileres un problema tangible que podrían resolver nuestros dirigentes no hubo acuerdo ¿qué pasó? no hubo acuerdo tres dictámenes perdona perdona dejame que lo aborde dejame que lo que tome lo que Cata dice y sumate Clarita también que es más profundo lo de la ley de alquileres porque la ley de alquileres como estamos diciéndolo fue una ley que armaron en la Cámara de Diputados que regularon con la supuesta idea fantasía anhelo ilusión llamalo como quieras de que las cosas iban a marchar mejor quiere decir hubo un instrumento político legislativo para que las cosas vayan mejor y la política lo que hizo fue devolverle a la gente fue empeorar fue empeorando y vos lo contaste muchas veces el mercado manejaba solo en el caso de la ley de alquileres la política empeoró lo que el mercado manejaba solo vos tenías Facundo históricamente la mayoría de los años los alquileres crecían por debajo de la inflación excepto los años donde la inflación era baja baja entre comillas 25% pero los años más duros los alquileres crecían por debajo de la inflación a partir de la ley de alquileres crecen por encima de la inflación bueno me parece que el número es similar y sirva o no la comparación estoy pensando ley de alquileres que desde el vamos ya se veía que era un fracaso anunciado la instalación en la Argentina frente como decía Ramón a medio país pobre el descreimiento que la gente tiene acerca de la política se instala la creación de una renta básica universal que es sumarle asistencialismo al asistencialismo esto puntualmente no solamente va a dividir a la política si este proyecto de alguna manera avanza en el Congreso ya hoy por ejemplo hoy está dividiendo a las organizaciones sociales si el tema digamos es si hay margen Facu y chicos para discutir los problemas estructurales del país y digamos resolverle los problemas a la gente porque cuando por ejemplo mencionamos las pocas cosas que podría estar debatiendo de forma urgente la clase dirigente como la ley de alquileres pero podemos tener millones de otros problemas y ves que no se ponen de acuerdo y que de fondo en esa falta de acuerdos están las elecciones del 2023 ahí tenemos un problema muy grande y también un parte de la explicación de por qué crece la antipolítica bueno y hablando de esto recién hubo un mensaje claro y concreto también para analizar que es la Corte Suprema reunida diciendo acá no hay grieta y nos estamos ocupando de uno de los problemas que más aqueja a los que habitan los que viven la provincia de Santa Fe una provincia muy numerosa muy importante a la hora de pensar todo esto en clave electoral Javi también tal cual tal cual tal cual bueno vos lo contabas y lo veíamos hace un ratito nada más a Rosati que decía que como no se puede luchar contra el crimen organizado con un estado desorganizado y Lorenzetti yo tomé apunte de algunas declaraciones ha dicho que ha aumentado la peligrosidad esto no es nuevo pero digamos en todo sentido hasta para los propios jueces si hubiéramos logrado controlar hace más de una década justamente este tema hoy no estaríamos lamentando tantas muertes y tantas desidias justamente también habló de ineficiencia pero ahí hay un mensaje Javi en base a lo que venían planteando los chicos que tiene que ver justamente con la política dedicándose a qué claro en un momento donde donde te matan 106 personas en Rosario por lo que llamamos la narco guerra va a la justicia ya se saca esta foto que es un acto claramente de poder una imagen una postal del poder y dice acá no hay grietas si y le marca la cancha la política porque les dice la decisión de que esto empiece a encararse de forma estatal y conjunta es una decisión política y justo pasa en un contexto de nuevo donde hay un montón de juzgados que están vacantes donde se tienen que acelerar los nombramientos de los jueces y no suceden mientras todo esto sucede el presidente Ramón contamos temprano en Europa muy lejos simbólicamente muy lejos simbólicamente muy lejos me parece cuando arrancó esta martes simbolismo tal cual esta gira te preguntaba te lo preguntaba acá y en la radio para qué esta gira yo te quiero leer la recetilla oficial para entender el simbolismo de la imagen el presidente participó este mediodía de un almuerzo en la universidad de la Sorbona Alberto Fernández en la ciudad de París donde recibió una medalla conmemorativa mantuvo una reunión con el consejo académico y recorrió las instalaciones del edificio histórico esa es la imagen del presidente en Europa intentando alejarse pero vos entendés que esto va a tener un costo político alto porque mientras los jueces federales se reúnen con la corte que se agarra un auto o un avión y se van 300 kilómetros porque hay un tema grave de violencia institucional de violencia en las calles justamente la corte le está diciendo a la política nosotros estamos en el medio mucho más cerca que ustedes de los problemas que la gente tiene les quiero remarcar algo más allá de esta foto que es muy importante cuando por ejemplo la Universidad de San Andrés mide la imagen no solamente del gobierno del poder ejecutivo sino también del poder legislativo y del poder judicial que es esa foto miden mal todos bueno es que también en tiempos de crisis en relación o en tanto la confianza dirigencial y ya entendiendo la dirigencia no solamente como Macri o Cristina por supuesto que ahí seguramente alcanza a otros sectores incluso incluso a sectores del periodismo donde la gente empieza a no diferenciarlos del poder ya venimos camino a la una del mediodía tercera jornada de la marcha federal piquetera hoy va a confluir allí en Plaza de Mayo donde está Gabriel Prosper y ahora en vivo Gaby primero van a llegar aquí al puente porridón donde estamos ahora Facu como verás ya está dispuesto el operativo las columnas comienzan a movilizarse en estos momentos desde las cercanías de la estación Costec y Santillán para luego hacer la curva justamente desde Polito Yrigoyen y llegar aquí al puente porridón donde estamos en estos momentos allí ven móviles de la policía de la ciudad también hay motos del otro lado de la policía federal justamente interviniendo para que el tránsito no baje hacia Polito Yrigoyen y por supuesto que no venga desde allí la idea de las autoridades es dejar un corredor para que haya al menos un carril o dos para los automóviles que vienen desde la avenida Mitre y puedan también ir hasta la ciudad de Buenos Aires mientras la marcha se está dando al mismo tiempo veremos si eso se consigue las columnas son muy importantes las que están apostadas al pie ya del puente porridón en instantes las vamos a tener en vivo surcando justamente este puente sobre el riachuelo para ingresar a la ciudad de Buenos Aires y luego de un par de horas ya estar en la plaza de mayo Facu ya volvemos a ese punto pero nos vamos a otro punto de la ciudad donde está Leo Godoy Leo ¿dónde estás y qué está pasando? bien estamos aquí sobre avenida corrientes casi callado y ya han avanzado toda la columna que pertenece al polo obrero tendencia por lo menos en unas 200-300 metros ya van avanzando hacia la zona del obelisco para luego continuar hacia la plaza de mayo así que esta columna aquí sobre la avenida corriente está totalmente cortada a la altura de callao y avanzando hacia el obelisco pero podemos decir que realmente es mucha la cantidad de gente que han movilizado como contábamos hoy temprano desde anoche han ido llegando distintas columnas desde todo el país para marchar hoy hacia este lugar que han elegido como centro de reunión y donde se van a decir algún discurso que es la plaza de mayo Leo se ve mucha gente pero vos que estás ahí ves más de cerca y estás hace más tiempo estás viendo familias jóvenes de qué edades estás viendo en el móvil de Fabián Rubino eran predominantemente jóvenes quienes estaban marchando y protestando aquí mirá en general son familias por lo que veo son familias la edad promedio te diría que es entre los 20 y los 40 digamos que ahí está conformada por lo menos la mayoría de la gente que marcha no hemos visto como en otros casos muchas cantidades de chicos si bien hay algunas familias que marchan con sus hijos no en gran cantidad como lo hemos visto en algunos acampes por ejemplo aquí la mayoría son adultos los que van participando de esta marcha aclaramos que esta parte de la marcha corresponde a lo que es el polo obrero tendencia bueno quedate Leo quedate ya hay movimiento y se ve mucha gente recordemos que cerca de las 3 de la tarde va a ser el momento puntual donde veremos seguramente la plaza de mayo cargada no está claro Javi que cantidad de gente se habló de una cifra 200 mil personas 300 mil bueno en fin hay que ver la policía que cantidad de gente espera o calcula no si exactamente y fundamentalmente no para la llegada sino también para la desconcentración no es una preocupación digo por una cuestión de inseguridad sino una cuestión de bueno que reorganizar a la ciudad obviamente lleva mucho tiempo también organizarla para un corte es mucho más sencillo por decirlo de alguna manera reiteramos Ciudad de Buenos Aires por supuesto la policía de la ciudad con el cuerpo de tránsito más otros funcionarios de la capital federal la policía federal gendarmería prefectura en la periferia también dentro de la capital federal custodiando algunos edificios públicos en los accesos también están también gendarmería en los que suele estar habitualmente como por ejemplo Panamericana el acceso oeste y demás en colaboración también con algunas dependencias del interior de la policía federal argentina les cuento algo durante todos estos días dos o tres días se estuvo monitoreando lo que estaba ocurriendo e iba a ocurrir con las marchas que quiero decir cada una de las fuerzas federales estoy hablando ni que hablar las provinciales pero federales estuvieron informando la superioridad como se iban desarrollando como se iban organizando concentrando y obviamente la movilización que partió anteayer ayer tuvo algunas paradas obviamente intermedias hasta llegar a cercanías de la ciudad de Buenos Aires informando como iba marchando la cantidad de gente y demás esto lo que hace es a una organización es lo que siempre decimos una organización para un momento determinado y que todo salga sin ningún tipo de complicaciones más allá de la complicación de tránsito de circulación que es lógico que tengamos Ramón actualicemos que está pasando en el mundo de la política en el gobierno básicamente que están diciendo que están leyendo o en silencio mientras transcurre la marcha y se espera el índice de inflación bueno a eso me quería meter hace un ratito ya empezaron todos a preparar discursivamente lo que va a ser después de las 4 de la tarde con el índice de la inflación que va a ser altísimo que ayer Guzmán insistía con esto de va a ser menos malo que en marzo pero el número va a ser tremendo va a ser otra vez de impacto y eso va a repercutir otra vez en la opinión que tiene la sociedad del presidente de la nación que está en Francia que va a volver mañana a la gira que él eligió me parece que hay que insistir con esto hablar de la interna con su vicepresidenta y ahora quiere cerrar este concepto pero ya está lo abrió esto afuera en el exterior lo elige hacer y si la verdad que y además es llamativo vos pensá esto Cata ahora hay una interna marcada donde ya se empieza a hablar de paso lo tuvo que hacer hoy el ministro de de seguridad Aníbal Fernández vos imaginate lo lejos que tenemos 2023 como para que encima ahora ya digan bueno vamos a ir a una interna vos imaginate lo que es una mesa de trabajo entre un ministro que responde Alberto Fernández y una anilia media que responde a Cristina como puede ser esa agenda de trabajo bueno no es menor digamos justamente un mensaje que tiene múltiples lecturas del presidente de la corte suprema Rosati diciendo no se puede tomar ninguna decisión de estado si el estado está tan desorganizado bueno la una del mediodía segundito ya está Máximo Montenegro hemos entregado toda la información en vivo va a ser una jornada muy muy importante no se puede mover de la pantalla a 24 lo siguen con Máximo Montenegro y su equipo y toda la cobertura de a 24 que es un día importante ya llega en segundito nomás Máximo Montenegro como cada mediodía mañana viernes nos reencontramos a las 10 con Equipo Noticias chau chau hasta mañana Máximo Montenegro Máximo Montenegro